Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y... ¿ya vienen? Ah, vale, perfecto, es que venían en el AVE, ahí va a buscarlos un compañero, viene la delegación de Aliexpress España, les vamos a dar la bienvenida, ¿no? Nos esperamos un segundito, creo que les tienen que tomar declaraciones, bueno, si no, esperamos a que entren también ellos, ¿verdad? Que justo llegaban a las 8 y 57. Bueno, hoy estamos aquí un montón de empresas, ¿verdad? Estáis profesionales de empresas con potencial de desarrollo de negocio internacional, de negocio multicanal, queremos que sea un encuentro donde todos os sintáis cómodos. Nosotros, el equipo, pues tenemos una parte, estamos identificados con nuestras cintas Sinicom, yo no os conozco a todos, pero creo que entre todos os conocemos a todos, sois compañeros o sois clientes o sois contactos, que, bueno, que alguno de nosotros... ¿Ya están aquí, Juanma? Pues dales la... ¿Os están tomando declaraciones o...? Pues entonces, si quieres, ¿cuándo acaben? Ah, vale. Muy bien, mi compañero Juan Manuel Soto es la persona que os va a hablar de las tendencias que consideramos interesantes para vosotros en el e-business y también en el desarrollo de negocio multicanal internacional. Bueno, mi nombre es Carmen Urbano, para los que no me conocéis, soy la... Bueno, pues la responsable del área de e-business y marketing internacional de la unidad TIC de Inicom. Hoy está con nosotros, pues, nuestro director de unidad TIC, Víctor Vidal. Víctor, buenos días. Me imagino que también conoces a casi todos los que están en la sala. Víctor es el presidente del clúster TIC Tecnara y cerrará la jornada un poco con el resumen. Estáis empresas de muchísimos sectores, a ver si me acuerdo. Moda y complementos, joyería, automoción, repuestos, material deportivo... Espérate, que es que alimentación también, electrodomésticos... En tu caso, bueno, verdad, de mita, no sé cómo definir vuestro producto, pero también elementos de descanso con picolín, con relax. Tenemos representantes también de directivas de Aragón, está BSH. Creo que estáis empresas. Contract, sector Contract, también os estoy viendo ahí en Megablog. Hay algunos de nuestros partners. Estoy viendo a Cris Golop de 6Layer. Es una solución PIN que luego os presentaremos de Product Information Management. Bueno, espero no dejarme a nadie y poderos saludar a todos. Representantes de asociaciones como Industria Alimentaria. José Ignacio, buenos días. Javier Azaña, técnico de... Bueno, ya todos lo conocéis, del sector TIC de Aragón Exterior, el organismo de promoción del Gobierno de Aragón. En fin, empresas, colectivos, instituciones, partners de Inicom, que tenemos interés en desarrollar más negocio, en ser más eficientes, en conseguir más clientes y mejores. Entonces, bueno, mi labor esta mañana es explicaros que, en cuanto que terminen de tomar declaraciones a nuestros invitados de hoy, os los presentamos. Yo voy a hacer una breve presentación de lo que es Inicom, porque creo que muchos de vosotros no habéis estado aquí nunca. Y de verdad que somos mucho más de lo que imagináis. Como dice nuestra presentación corporativa, daré paso a mi compañero, que os va a presentar un par de soluciones que yo creo que os van a interesar. Y vienen dos personas de Aliexpress España, que son Estela Ye, la directora general del Marketplace, y Alberto Abel, director de Desarrollo de Negocio. Al terminar la jornada, no sé si tenemos todavía café disponible, pero lo que sí que tenemos también son varias salas habilitadas para que podáis estar con cualquiera de nosotros. Con cualquier partner, con nosotros en e-business, con el departamento de soluciones digitales, con quien necesitéis. Por supuesto con Aliexpress, hay dos personas, con lo cual podríais estar en dos salas manteniendo alguna reunión B2B con ellos, por si les queréis contar alguna expectativa o algo que no queráis comentar el público. Yo este micrófono os lo voy a ceder al público en cuanto que yo termine, para que podáis intervenir después de cada presentación. Lo normal es que preguntéis. Yo tengo muchísimas dudas con Aliexpress, aunque lo conocemos bien su solución, pero evidentemente no conocemos su estrategia. Solo os digo que para el 11 del 11 tienen previsto montar una bastante, bastante importante. Ya sabéis que el 11 del 11 es el Día de los Solteros. Entonces todas las tradiciones que tienen en China, que es el mayor mercado de e-commerce del mundo, se están trasladando también a nuestro entorno. Así que prepararos para comprar en Aliexpress el Día del Soltero. Aliexpress tiene una propuesta comercial muy interesante. Están compitiendo en condiciones de igualdad con Amazon, que ya sabéis que es el marketplace por excelencia en el que casi todos estáis ya trabajando. Pero se nos abre otro canal de ventas que nos va a hacer llegar a zona euro o a países tan interesantes como Rusia. Bueno, como no entran, yo empiezo. Y somos mucho más de lo que imagináis. Bienvenidos a Inicom. Somos una empresa que tiene una trayectoria ya importante. Tenemos delegaciones y oficinas propias en varias comunidades autónomas, en varias provincias españolas. Y también estamos implantados en Latinoamérica, en Ecuador. Luego os contaré por qué. Porque acabamos de montar, el año pasado terminamos dos hospitales, el equipamiento integral de dos hospitales en Quito y en Guayaquil, en Ecuador. Y tenemos bastantes compañeros desplazados allí viviendo en Ecuador para dar servicio a estas instalaciones. Esta es la big picture de nuestra empresa. Estamos casi 800 personas trabajando en infinidad de proyectos y de servicios con vosotros. Somos internacionales, somos una marca global, nos internacionalizamos con vosotros. Realmente veis que estamos desarrollando proyectos allí donde vosotros estéis y también allí donde nosotros podemos tener un cliente que le seguimos para darle soporte en cualquiera de nuestros servicios. Somos muy activos en proyectos europeos en I+.D. Buscamos la manera de acercarnos también a vosotros como clientes para proporcionaros el I+.D. necesario, que necesitamos todos, para seguir creciendo. Fijaros, tenemos siete proyectos europeos en marcha y siempre puede haber una oportunidad. Si tenéis una necesidad, os invitamos también a que nos comuniquéis en qué estáis investigando, qué queréis investigar, porque podemos daros una solución e incluso plantear algún proyecto europeo con vosotros. Nuestra empresa tiene varias unidades de negocio. La unidad de negocio original, hace ya 37 años, fue laboratorio diagnóstico. Éramos distribuidores de equipamiento médico hospitalario, de laboratorio. Comenzamos distribuyendo Siemens, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Yo llevo tres años en Inicom. Mi intento, es una empresa diferente, el explicarla correctamente no siempre nos resulta fácil porque, bueno, yo he puesto el foco en mi presentación en internacionalización y multicanalidad. En la pizarra digital está la presentación corporativa que, como veréis, es distinta a la que yo estoy realizando. Así que, bueno, no os voy a explicar todo lo que es Inicom porque no es el momento quizás, pero sí que voy a poner el foco en lo que os puede ayudar a desarrollar más marketing, más ventas o más internacionalización. Ya os digo, tenemos ingeniería propia, un departamento de I3, somos un grupo de empresas. Vamos creciendo inorgánicamente también, pues comprando empresas que complementan muy bien toda nuestra actividad. Por ejemplo, tenemos una unidad de eficiencia energética con Enfinética que se acaba de incorporar a Inicom o también una unidad de identidad digital que el año pasado incorporamos también, en la unidad TIC. En fin, varias startups, biotecnología. Intentamos diferenciarnos, ser una empresa diferente que tiene unidades de negocio que nos complementan. ¿A quién me está diciendo Juan Malgo? Ya está. Que están terminando ya, vale. Es que se ha perdido la persona, el periodista se nos ha perdido y por eso ya disculparéis, pero hemos empezado con un pelín de retraso. Contamos con una ingeniería propia, un departamento de I3, que es uno de los, bueno, creo de las puntas de lanza de nuestra empresa, porque es un departamento puro de innovación. Creo que son ya 19 ingenieros multidisciplinares que están trabajando o que pueden trabajar a vuestro lado para encontrar soluciones que no estén industrializadas, que no estén en el mercado, para cubrir necesidades que vosotros tengáis en cualquiera de vuestros procesos de negocio. Comienzo por la unidad original de Inicom, Laboratorio Diagnóstico. Pues, como os he explicado, somos una empresa global desde el origen. Primero por nuestros partners y luego por todos los proyectos que hemos desarrollado. Veis que, pues equipando integralmente hospitales, pues hemos movido 250 contenedores. Es decir, somos una empresa que conoce la operativa internacional Import Export y ello nos facilita mucho, en este caso, el daros a vosotros soporte y el entender vuestro negocio. Porque nosotros también estamos sufriendo en muchos casos y en otros casos nos beneficiamos de la actividad internacional. Porque somos una empresa que tiene movimiento también de mercancías y Import Export. Los entornos hospitalarios que os comentaba. Bienvenida, Estela. Bienvenida, Estela Ye y Alberto Abel, que son los representantes. Venir que os saludemos como os merecéis. Buenos días. Yo os voy a dar hasta un abrazo. Bienvenido, Inicom. Bueno, pues han llegado ya. Podéis, si queréis, acompañarme en la presentación. Que enseguida os cederemos la palabra o sentaros tranquilamente, lo que queráis. Tranquilos. ¿Habéis tenido buen viaje? Sí. ¿De momento bien? Muy bien. Pues mirad, Víctor Vidal, que es el director de la unidad TIC de Inicom y socio de Inicom, os va a acompañar mientras estamos haciendo una pequeña presentación de la empresa. ¿Te parece? Venga. Eh, no. Ahora os la grabamos. Si quieres, me la dejas en un pen y ahora mismo os la ponemos. No te preocupes. Mientras habla Juanma, yo os la grabo. Si nos la dejas aquí, yo te la pongo. ¿La tienes en un pendrive? No. No pasa nada. Toma, sí. Aquí. Ya tenemos uno. Todo preparado. Bueno, muy bien. Lo que os decía, los dos hospitales que habéis visto, en Guayaquil y en Quito, pues toda la infraestructura, todo el equipamiento médico de laboratorio y de diagnóstico, pues es obra de Inicom. Han sido dos grandes proyectos internacionales, ejemplo de, bueno, pues de nuestras capacidades. Entonces, nos dirigimos al mercado sectorizados. Aquí hoy me acompañan, pues tanto el equipo de eBusiness Internacional como José Carlos Lozano, que es el gerente de grandes cuentas aquí de industria en Aragón. Está Eduardo también, Zubizarreta, representante de administraciones públicas. Y Jorge López, de la división de electrónica y test y medida. Cualquiera de nosotros, ya os digo que estamos a vuestra disposición. Y Juan Manuel Soto, vente aquí conmigo, que te va a tocar enseguida. Es nuestro director en la unidad de negocio TIC, el director de marketing de producto. Así que es el que os va a hablar desde un punto de vista técnico de soluciones que os pueden ayudar a crecer en marketing y ventas. ¿Alguno de los proyectos? Bueno, pues contamos también, contamos con centros de desarrollo propios, no solo aquí en Zaragoza, sino, bueno, pues tenemos en Hualca, ahí en la milla digital de Alicante. Estamos, bueno, deslocalizados. Estáis en la sede principal o en la sede central de INICOM, pero ya habéis visto que nos desplegamos por toda la geografía española y también, por supuesto, fuera de España. Somos líderes en servicios de atención al usuario, tanto en primera línea como en segunda línea. Veis que somos capaces de atender en un montón de idiomas y, bueno, pues en un montón de países. Al final estamos dando soporte a empresas que sois internacionales, que tenéis fábricas, que estáis deslocalizados y nosotros pues os acompañamos en ese camino también. Trabajamos en el sector público, pues con Gobierno de Aragón estamos con todo el despliegue del puesto de trabajo digital. Como habéis visto en estas instalaciones hay una parte que es almacén. Entonces, bueno, hemos movido, pues no sé cuántos son, 23.000 ordenadores que están de los que, pues para todos los funcionarios de Gobierno de Aragón. En industria, en industria trabajamos mucho en excelencia operacional. Industria 4.0, IOT, cualquier necesidad de mejora en vuestras plantas productivas, pues os podemos diseñar una solución a medida y estudiar vuestras necesidades para que podáis transformar también vuestros modelos de fabricación. En banca y seguros, pues el sector de banca es uno de los que más se ha transformado digitalmente, tal y como hay muchísimas fintech. Nosotros tenemos partners fintech y estamos desarrollando e implantando soluciones fintech, pues bueno, los grandes bancos como podéis ver ahí en los ejemplos. Aquí de telco y de analítica os va a hablar Juanma, así que yo paso esta diapositiva, pero hemos aprendido con los grandes hace muchísimo tiempo. En analítica avanzada creo que somos referentes y estamos haciendo cosas muy interesantes. En inteligencia artificial también, somos partners de SAP, que luego os contarán. Trabajamos identidad digital y blockchain con esta startup que, bueno, esta empresa que incorporamos a nuestra estructura hace, bueno, pues hace un año, un año y pico. Veis que Wallet ID es una solución de identidad digital, ahora están muy de moda, ¿verdad? Los smart contracts, que veo que hay algún abogado o compañero en la sala. Y eficiencia energética, tenemos una unidad de eficiencia energética con un sistema patentado para monitorizar todos los datos de consumo energético y ayudaros a ser más eficientes, más productivos, evidentemente. Y acabo simplemente con nuestra unidad de negocio. Somos una unidad especializada en internacionalización y en transformación digital. Estamos dentro de la unidad de negocio TIC de Inicom y trabajamos sobre cuatro pilares. El conocimiento de la operativa Import Export. Todas las personas que trabajamos en el equipo, Ana, Federico, está también Andrés. Y pues tenemos todos experiencia y tenemos formación en comercio exterior, marketing internacional. Evidentemente, estamos en una empresa tecnológica y, sobre todo, no nos falta un gran equipo, que es el equipo que tenemos en Inicom. No solo internos, sino también con toda nuestra red de partners. Como os podéis imaginar, llevamos a cabo proyectos a medida. No tenemos soluciones estandarizadas. Cada uno de vosotros merecéis vuestra solución. Así que os la diseñamos y os acompañamos en todo el proceso. Trabajamos, sobre todo, multicanalidad e internacionalización. Cómo apoyar la internacionalización de vuestras empresas a través de la multicanalidad, utilizando todo tipo de alternativas y de canales de venta, tanto físicos como, por supuesto, digitales online. Hoy os cuento una de las soluciones que creo que la mayor dificultad para la multicanalidad es la gestión de vuestro catálogo de productos. En todos los proyectos que llevamos desarrollando últimamente multicanal, en marketplaces, en comercios online propios, con catálogo digital, con catálogos físicos, tenéis dificultades en gestionar de un modo unificado la información de vuestros productos. Bueno, pues existen soluciones en el mercado para tener esa información unificada en la nube. Son soluciones de pago por uso, SaaS, que te permiten unificar esa información, mejorarla, estudiar su calidad, porque la calidad de la información es muy importante para la venta. Cuanto mayor es la calidad de información, más posibilidades de conversión vais a tener. Y además, este tipo de soluciones, que se llaman soluciones PIM, de Product Information Management, y hoy está el director de marketing de 6Layer, Chris Golov. Bienvenido también para solventar cualquier duda que tengáis sobre este tipo de soluciones. Estas soluciones te permiten conectar tu catálogo a múltiples canales de venta y de marketing. Desde para poder diseñar tu catálogo y mandarlo a la imprenta de un modo físico, hasta tienen diseñados conectores con muchísimos marketplaces. El vuestro también están estudiando un conector, que en breve creo que lo tendrán listo, para poder también conectar catálogos digitales a Aliexpress, en este caso. Igual que, no sé si está Juan Estiragués, no lo veo, no lo veo, de Coronel Tapioca, creo que no ha podido llegar todavía. Pues igual que en su momento desarrollamos estrategias multicanal en Amazon, para una marca que todos conocéis y cuyo licenciatario es una empresa aragonesa, pues os enseñamos el primer escaparate que hemos montado en Aliexpress para Coronel Tapioca. También fueron pioneros en vender su textil en los cinco marketplaces de la Unión Europea, de Amazon, y ahora también son pioneros en tener su store propia en Aliexpress Plaza, que es la zona que luego os explicarán que han habilitado Aliexpress como marketplace, para que vosotros, empresarios españoles, podáis tener una oportunidad de desarrollo de negocio, pues bueno, como la están teniendo ya, Coronel Tapioca como marca. ¿Veis? O sea, que están sus camisetas también a la venta ya en Aliexpress. Esperamos tener muchísimos proyectos más, porque con la propuesta que nos vais a contar, creo que vais a animar a más de uno, ¿eh? Tenemos experiencia trabajando con el grupo Alibaba, que creo que es un gran desconocido. Se ha empezado a conocer, pienso yo, en España a través de la alianza que firmó con Corte Inglés. Quizás nos hemos dado todos cuenta de que el grupo Alibaba tenía más relevancia de la que nos habíamos imaginado, los que no estábamos, o los que no estabais conectados todavía con su actividad internacional como grupo. Bueno, pues son un gran grupo y luego os lo van a presentar. Aquí simplemente una imagen de Timol, que tiene una solución compartida, Timol Global. El grupo Correos también facilita la internacionalización y propone soluciones compartidas en Timol Global para pymes españolas. Además, el sector agroalimentario, luego os lo contarán, es uno de los sectores que a día de hoy todavía no está activo para vender en Aliexpress España o en la zona euro, pero en breve, según tenemos noticias, ¿verdad? Es una categoría, la categoría de alimentación se va a abrir. Así que, bueno, tenemos representantes también de la industria alimentaria que están esperando a ver qué nos contáis. Nos trabajamos bastante en proyectos con colectivos, con asociaciones, cuya misión, evidentemente, es animaros a todos, apoyaros y diseñar proyectos que puedan favorecer vuestra internacionalización digital. En Alibaba.com ya llevamos tres años trabajando con un escaparate virtual de casi una veintena de empresas y 300 productos. Y, bueno, pues a través de este escaparate ellos han tenido relación con el grupo Alibaba. No es lo mismo el grupo Alibaba, ya lo vais a ver, que Alibaba.com, que es, bueno, su primer, su book insignia, su origen. Luego os lo comentaré. Y simplemente a cabo, habéis visto que somos una empresa tecnológica, pero aquí quienes estamos somos personas, somos compañeros, somos profesionales. Nosotros, además de hacer negocio, también hacemos empresa. Estamos comprometidos, además de con nuestra sostenibilidad, por supuesto, con nuestras personas, porque el talento TIC es difícil de encontrar. Es un sector que tiene pleno empleo. Y, bueno, necesitamos cuidaros muy bien, tanto a clientes como a nuestras personas, que también son clientes o somos clientes de Inicom. Y, como dice nuestro director general, pues, bueno, nos gusta tener hábitos saludables. Somos de espíritu colaborativo, colaboramos con multitud de universidades. Tenemos dos cátedras, en la San Jorge, en la Universidad de Zaragoza, en fin. En toda la geografía se despliegan acciones de cooperación. Y aquí, aquí os lo dejo, de verdad, esto es una pequeña pincelada de lo que somos, pero seremos lo que vosotros necesitéis. Así que cedo la palabra a Juan Manuel Soto. Tienes la presentación ahí, Juanma, ¿la has visto? Para que os cuente un poco soluciones que... Últimas también. No sé si la he visto. Hola, buenos días. Yo lo que quería era simplemente reforzar algunos de los puntos en particular que puedan estar más interesados las personas o el perfil de empresas y de actividad que están aquí presentes y que aprovecho para agradecer la estancia. Algunos conozco personalmente, otros no. Y, bueno, simplemente yo estoy en la parte de soluciones digitales, que es un área transversal en la compañía, es un área que a esos verticales que estaban contando Carmen, que eran los de industria, sector público, con la parte de medicina y educación, la parte de los cuatro verticales que tenemos, banca y seguros y el de telco, pues esto da servicio un poco transversal, porque creemos que estas necesidades que aquí presento son transversales. Todo el mundo tiene este tipo de necesidades. Entonces, en particular, yo estoy más en la parte de software, pero nuestras líneas están distribuidas así. Ciberseguridad. Sabemos que todos el problema que tenemos con estos datos que van a estar en tiendas virtuales, principalmente en nuestras propias, porque ahí son las que nosotros somos responsables de ellas, en las que estén en un marketplace, ellos ya os dirán, la seguridad estará en el marketplace, por supuesto, pero cuando la tienda es nuestra, pues ahí tenemos una serie de desafíos respecto a la seguridad. El puesto de trabajo de cada empleado y hacerlo lo más eficiente posible. Las compañías cada vez más, primero tenían servidores en sus propias instalaciones, cada vez más van a entornos híbridos o a entornos puramente cloud, con lo que supone de ventajas competitivas, pero también ciertos desafíos. Desafíos y algunos riesgos que creemos que tienen y que realmente son menos de los que pensamos. El analytics, que es un punto súper importante y ya lo vamos a comentar. Productividad de procesos, clientes y ventas, aquí es la parte más nuclear, y la identidad digital y blockchain de nuestros clientes y de las actividades que podemos hacer. Simplemente la parte de clientes y ventas, nuestra focalización está en unos productos que a día de hoy son de SAP, los adquirió SAP, y en concreto en dos competencias muy concretas. Uno, las comisiones, la gestión de rendimiento de nuestros comerciales, todos tenemos comerciales, estas soluciones, SAP es una gran compañía y está orientado a empresas muy grandes, pero tienen soluciones a medida de cada compañía. Y son las soluciones líderes, las soluciones líderes en el sector. En toda Europa, nosotros tenemos despliegues muy importantes y exitosos en Vodafone, en Ocaso y en muchísimas otras compañías. Y también hay otro tema importante con el tema de marketplace o con el tema más bien de tiendas virtuales, pero en general con el desafío que tenemos en hacer las mejores ofertas para nuestros clientes y es una solución concreta, que es una categoría de soluciones que se llama CPQ, Configuration, Price and Quotation. O sea, es la forma de hacer las ofertas de la mejor manera posible. Pues estas herramientas de la mano de SAP lo permiten. Se pueden integrar con CRM o se pueden integrar con ERPs. Al final son específicas para hacer esa mejor solución combinando el mejor precio que le podemos dar a los clientes con la mejor combinación de productos y haciendo, por ejemplo, que el cross-selling sea el mayor posible. Estas soluciones también se están implementando en grandes compañías. Y por último, una parte que inicialmente venía de más de las empresas de medios de comunicación que se llama Guigia, que aquí hay algún compañero que la utiliza, pero que realmente lo que requiere es coger toda la información del cliente y tener al cliente en distintas sites que lo podemos tener, pues de una manera organizada, tener todo su perfilado para al final ofrecerle, conocerlo mejor y ofrecerle las mejores soluciones. Esto es lo que antes se llamaba Guigia, que ahora dentro de SAP se llama Customer Data Cloud. Simplemente una pincelada de la parte de commissions en particular, algunas de las referencias, no solo españolas, sino también internacionales. En la parte de clientes y ventas, también destacamos que tenemos una solución de marketing digital de la mano de Selyen, que es una de las principales herramientas. Cuando se nos quedan cortas las herramientas tipo MailChimp u otras que podemos tener, pues existen herramientas mucho más potentes que se centran en el Customer Journey del usuario y esta es una de las líderes. Esto venía, lo que ha comentado Carmen, clientes y ventas, venía de la parte de telco, nuestro, todo nuestro expertise o principal expertise viene de la parte de telco porque siempre telco en estas cosas, las tecnológicas, tipo Vodafone, Orange, o un poco Movistar o Telefónica, aunque nosotros trabajamos menos con ellos, han sido pioneros en la recoger información de los clientes, intentar ofrecer la solución mejor, tener un portfolio de soluciones tremenda. Entonces en este ámbito nosotros íbamos trabajando, pues yo creo, el otro día estuve mirando tarjeta desde que era Airtel, o sea desde hace 20 años. Entonces este expertise que tenemos en departamentos, cada vez más departamentos, inteligencia competitiva, geomarketing, televenta, el pago de comisiones intentivos como hemos comentado y hay muchísimas otras cosas, pues ahora ya se pone a disposición de cualquier compañía, con lo cual ahí no solo soluciones, basadas en productos, sino también el expertise y en muchos ámbitos, por ejemplo, el geomarketing es algo bastante destacado. Y una de las soluciones que ofrecemos ahí, pero que también es, por supuesto, exportable a cualquier otro sector, es el observatorio de la competencia. Es destacable porque, digamos, hacemos vigilancia tecnológica de no solo de lo que la compañía hace, sino también de su competencia y lo que va saliendo al mercado. Esto es muy importante en todos los ámbitos, en los e-commerce también. Y aquí lo hacemos diariamente mandando a la compañía un poco cuál es la foto y hacia dónde tenemos que posicionarnos estratégicamente. Pues este es un trabajo que hacen compañeros en Madrid, en este caso de Inico. En la parte de Analytics, aquí nombrar principalmente las herramientas líderes con las que trabajamos. Principalmente somos partners de Tableau, que es la herramienta líder en el sector de Data Analytics y visualización. La semana pasada o hace dos semanas fue adquirida por Salesforce por 12.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una de las compañías top. Por supuesto, soluciones Power BI, que es una herramienta de Microsoft y por el posicionamiento que tiene de precio, muchas compañías es la solución de Analytics que eligen. Tableau está posicionado un poco por encima, pero también las prestaciones son superiores. Y luego una solución en la parte más de Big Data, que se llama Vertica, que es muy adaptable y que también se está implementando muy bien. Es un poco distinto en la orientación que el resto. En la parte de Ciberseguridad y Comunicaciones, solo nombrar que estamos muy comprometidos con esta parte en hacer nuestros trabajos de la manera más segura y en hacer que los suyos también sean muy seguros en todos los ámbitos y en todos los canales. Y centrados también para la parte pública, pero en general para todas, en el esquema nacional de seguridad. Es una línea que estamos trabajando mucho, llevamos años trabajando desde que salió, pero cada vez más y próximamente tendremos novedades en este aspecto. En la productividad del puesto de trabajo, bueno, pues aquí tenemos muchos ámbitos, pero por ejemplo los temas de digitales que han estado viendo a la entrada o aquí mismo, pues estas son soluciones que nosotros ofrecemos a las compañías. Y de comunicación, videoconferencia, tenemos soluciones también líderes que nos pueden preguntar y les podemos dar información. Y en la parte productividad y procesos, yo creo que ya estamos terminando y para dar la palabra y no comer más tiempo, aquí tenemos soluciones para automatizar procesos o para implementar con tecnología los procesos de una compañía. A veces esos procesos no están ni siquiera definidos, pero cuando están definidos o cuando se hace el esfuerzo por ponerlos, pues muchos de estos pasos se pueden automatizar. Y estas herramientas tipo BPM, nosotros utilizamos una que se llama Aura Portal, somos partner de una de las principales, pero también la parte más de cada usuario y la coordinación de esas actividades que son las actividades que son las tecnologías de Robotic Process Automation, que si no lo han oído en estos últimos meses, lo van a empezar a oír bastante. Esa tecnología RPA prometen y lo hacen pues reducir drásticamente muchas de las tareas burocráticas manuales que se realizan en el puesto de trabajo y a veces pues se reducen incluso licencias de algunas de las del software que tenemos que adquirir y es más caro. Y luego en soluciones de trazabilidad ahí tenemos muchísima experiencia en distintos sectores. Algunas de las referencias por ejemplo de EPM es en Ibercaja. Y por último, y esta sí que es la última, la parte lo ha nombrado antes Carmen, aquí simplemente nombrar este tema de identidad digital para qué cosas, para qué sirve. Pues por ejemplo sirve en la firma de documentos, lo que hablábamos de los smart contracts, pero es digamos en el onboarding de cualquier cliente. Un cliente necesitamos tener una firma y no queremos gestionar el papel, queremos ser modernos pero queremos ser además eficientes. pues estas tecnologías lo permiten con una firma con validez legal en España y en Europa y estamos trabajando también para que lo sea en otros países como la TAN, en la parte de Latinoamérica. Identificación de las personas, esto es para que podamos acceder no solamente con nuestro usuario y contraseña que es lo habitual sino también con herramientas o con otros elementos como puede ser el móvil y el patrón desbloqueo del móvil o la huella digital o la cara para poder acceder no solo al móvil sino a cualquier aplicación corporativa. Pues estas herramientas de identidad digital esta herramienta Wallet ID que es nuestro producto lo permiten y en la autorización de operaciones cuando es una operación por ejemplo en un workflow como hemos visto antes de BPM que requiere que haya un aprobador o varios aprobadores pues esta aprobación puede hacerse tradicionalmente aprobando con un link o entrando o también con estas herramientas que facilitan mucho sobre todo en movilidad esta necesidad. Y nada más con esto espero no haberles aburrido demasiado y que sean soluciones interesantes para ustedes luego estaremos a su disposición para poder ampliar cualquier cualquiera de esas soluciones tanto Carmen como yo y ahora damos la palabra a Estela y a Alberto o a Estela para que puedan pues explicar lo que han venido de ustedes a ver y escuchar que es todas las soluciones de Aliexpress. Vale, pues entonces este no puedo quitarlo. Bienvenidos. ¿Prefieres micrófono? Sí, me voy a pagar Muy buenos días y muchísimas gracias por, primero por Carmen, por ICOM, desde que nos hemos conocido, lo único que nos ha demostrado es su eficiencia, increíble. Y también es un gusto de venir a Zaragoza. Para mí es la primera vez, la verdad, de pararme en Zaragoza. Hemos hecho algún viaje, pero al lado, cerca de la estación de tren, tenemos reuniones y seguir a otro destino, ¿no? Así que nada, es un placer. Y muchas gracias por sacar tiempo de su agenda muy aprentada y para venir a escucharnos. Espero que el resto de contenido sea útil para todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el grupo Alibaba. Yo creo que en España hay mucho más conocimiento sobre Aliexpress que el grupo Alibaba. Muchos conocen Alibaba como alibaba.com, como nuestro D2B Marketplace. Entonces, voy a explicar un poquito el concepto de nuestro modelo de negocio como grupo y Aliexpress forma parte de todo ese ecosistema. Y luego, pues, presentamos las oportunidades que queremos compartir con todos ustedes sobre la venta global. Aliexpress.com, como nuestro D2B Marketplace.com, como nuestro D2B Marketplace.com. Que cada vez nos alojamos ahí. Es un hotel totalmente digitalizado y sin personal. Y puede reservar desde el app incluso con una visión de 360 grados para elegir la habitación que quiere estar. Bueno, queda aburrido, ¿no? Sin sonido, pero bueno. Bueno, esto es el lugar de una recepción. Son kioscos. Y para los que tenemos Alipay, es como un clic, ya terminamos el check-in. Y a partir de ahí ya han desaparecido las tarjetas. Y en el ascensor o entrar a la habitación con una sonrisa, ya está. Y entramos. Tenemos nuestra altavoz inteligente, Hemogeneous. Pero ustedes tienen que saber hablar en chino para usar. Y ahí quiero abrir la cortina. Hace mucho calor. Quiero 20 grados. Quiero este canal de televisión y quiero pedir una botella de agua a la habitación. Todo a través de Hemogeneous en chino. Y ahí aparece el protagonista, que son unos robots suficientemente guapos. Y entonces mete un código, ya te trae la botella de agua. O a restaurantes también. Están trabajando los robots. Y para hacer un poco de digestión, pues es gimnasio digitalizado y divertido, para animar que hacemos un poquito más deporte. Y no hace falta hacer check-out, cierra la puerta y se va, ¿no? Entonces, ahí van a aparecer unas personas para saludar y decir adiós. Que sea un poquito más humano. Ok, está al lado de nuestro campus. Lógicamente no vamos a entrar en el sector de hostelería. Es una prueba de poner toda nuestra tecnología en un hotel para probarlo. Ok, entonces, hace cinco años cuando hablamos de la digitalización, era comprar o vender online. Hoy, cuando hablamos de la digitalización, estamos hablando de un cambio frenético de estilo de vida. China es el país principal que está liderando toda esa transformación digital. Me voy constantemente a China y no exagero nada. O sea, me voy cada mes o cada dos meses. Pero cada vez me voy, descubro nuevas experiencias digitales. Cada vez me voy. No es ninguna exageración y de verdad, creerme. Y cada vez hay tiendas, tiendas, por ejemplo, en nuestro campus, pagamos a través de reconocimiento facial. Estamos hablando sin cash, sin tarjeta, ni siquiera el móvil, como en el hotel, para entrar a la habitación. Y en los restaurantes han desaparecido las cartas físicas. Saco el móvil, escaneo el código QR en una esquina de la mesa y entro en el app. Con fotos, con descripciones de los platos. Ahí hago pedido y para pagar. Los camareros simplemente te traen los pedidos. Y ese proceso no se trata de generar una experiencia nueva y positiva a un usuario. Claro, no es solo de mejorar la eficiencia de un restaurante. Por ejemplo, puede trabajar menos camareros. Sino un restaurante offline se ha digitalizado a través de un proceso absolutamente natural. Antes, para un restaurante offline era muy difícil captar datos del cliente. A partir de ahora, sí. Esa versión ya es la antigüada. Ahora hay restaurantes cada vez más que trabajan esos robots. Y luego la mesa en sí es una pantalla táctil. Son fotos inmensas de los platos para elegir. Y luego de vez en cuando a una urbanización, ¡pum! Aparece una tienda totalmente automatizada y sin persona. Entonces, todo eso, o sea, pregunto. Si todos esos cambios, esa transformación va a llegar aquí a España, a Europa. O China nos hemos vuelto locos, entramos en una aventura digital. Cada uno puede tener distintas respuestas. En mi opinión humilde, que he pasado mucho de China y España. Ayer, antes de ayer, fui a un evento y aparqué en el coche. En el parking pone, solo acepta cash. Yo no tenía cash. Y en cambio, un parking en China salgo con la cara. Entonces, cuando quito el flequillo no me reconoce, es verdad. Pero, yo creo que, si una innovación digital genera una mejora en la experiencia para un usuario, solamente pensando en su usuario, ese proceso, esa innovación va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Eso es mi opinión. Y todos los que yo creo que ustedes, muchos han viajado en China. Muchos han vuelto diciendo, ¡ala, qué maravilla es tener el Aripay o tener el WeChat! Es una maravilla absoluta, ¿no? Otra cosa es, hace que pagamos, o sea, gastamos más, ¿no? Porque como no hay nada, no hay que sacar tarjeta ni nada, pues pagamos más. Pero también nuestro app te señaliza toda analítica de tus gastos. Eso está bien. En cualquier caso, es evidente que estamos en la era digital. O lo que llamamos la industria 4.0. Y en la industria 4.0, me gustaría compartir un concepto que se llama Alianza 4.0, que realmente representa el modelo de negocio de Alibaba. Esta es la lista de 2018. Hace dos semanas salió lo de 2019. Como no hubo mucho cambio, he mantenido esa tabla. Las diez empresas más valoradas en el mundo. Siete son empresas de Internet. Y cinco de ellas, Amazon, Apple, Google, Americanas, Alibaba, Tessin, Chinas. Cinco empresas han conseguido ese valor de mercado en apenas 20 años. Vamos a analizarlo. O sea, ¿qué es lo que tienen en común estas empresas que consiguen este valor en 20 años? Pues son empresas lo que definimos Smart Business. Smart Business. ¿Qué es un Smart Business? Dos factores. Data Intelligence y concepto de ecosistema. Data Intelligence. También, como suena la frase, hay dos factores. Datos y la inteligencia. Solo cuando una empresa digitaliza, o invento la palabra, dataliza, todo el proceso de su negocio principal. Todo el proceso. No solo venir online, voy a abrir una tienda online, o voy a gestionar una cuenta de Facebook. No solo eso, sino rediseñar todo su proceso de negocio. Digitalizarlo es cuando una empresa consigue Big Data. Datos masivos. Por ejemplo, en nuestros marketplaces, tanto en China como Timor, Taobao o fuera, AliExpress, un vendedor, lógicamente, digitaliza todo su proceso de venta, ¿no? Pero también hemos digitalizado la comunicación para un seller con sus compradores a través de un online chat que tenemos, se llama WangWang. Hemos quitado el teléfono fijo. Esto, vale, puede generar una pejora en experiencia, ¿no? Sobre todo en España, muchos usuarios españoles son muy aficionados a coger teléfono y hacer preguntas. O sea, hemos quitado el fijo, no es para mejorar nuestra eficiencia, bajar el coste, no es mucho más que eso. Sino, ya sabemos, es importante conocer quién son nuestros usuarios y cómo son. Pero también es importante conocer sus ideas, sus experiencias, antes, durante y después de la venta. Eso va a ayudar mucho en la predicción de venta, en la innovación de la siguiente generación de su producto. Y a través de ese software hemos podido digitalizar esa comunicación con los sellers. Y eso es que además de una manera absolutamente natural y a tiempo real. Pero los datos masivos no sirven para nada, para marear a todos. Y hace falta el algoritmo para generar inteligencia para los datos. A través de Machine Learning, a través de algoritmos, trabajan con los datos masivos para generar el valor empresarial que realmente es útil. Y los datos masivos, Big Data, más algoritmos, trae Data Intelligence a una empresa. Y estas empresas no solo trabajan bajo Data Intelligence, sino hay otro factor, Data Intelligence. Muchas, muchas empresas hoy día ya está hablando, llevamos una década hablando de Data Intelligence. Pero hay otro factor que muchos olvidan, que estas empresas todas trabajan bajo el concepto de ecosistema abierto. O un networking abierto. O una plataforma de coordinación, lo que podemos llamar. Google. Google es un ecosistema entre miles, millones de usuarios, millones de anunciantes y usuarios. Uber, entre conductores pasajeros. Y Airbnb, entre propietarios y turistas. Y todas esas empresas crean un ecosistema. Y cuando ese ecosistema está impulsado por la inteligencia en datos, ¿cuál es el efecto? El efecto es, estas empresas pueden crear más de 10 millones de usuarios a un coste absolutamente bajo. Y además, la experiencia que genera está totalmente personalizada. Eso para una empresa tradicional o no nativa digitales es imposible conseguir ese resultado. Por eso, estas cinco empresas han podido llegar al top 10, la lista, en 20 años. En menos de 20 años. Y para mí es la definición de Alianza 4.0, que es trabajar en un ecosistema donde todos sus players, los socios, se coordinan y participan. Y llegan alianzas, llegan colaboraciones, llegan transacciones. Y todo, además, usa la tecnología de algoritmo, de Machine Learning, para poder aprovechar los datos masivos y en tiempo real y en un proceso natural. Eso es el concepto de Alianza 4.0. Alibaba, el grupo de Alibaba. No somos, y como siempre, de B2B o B2C. No somos la versión Amazon de China, como piensan muchos fuera de China, ¿no? No solo en España. No somos un marketplace o una plataforma. Somos una integración de multitudes de plataformas, todas las cuales están correlacionados. Y todos los players en nuestro ecosistema están impulsados por nuestra tecnología y los datos masivos. Y eso es una de las mayores innovaciones del grupo Alibaba. Más allá de todo lo que hemos visto en el hotel inteligente. Es una de nuestras mayores innovaciones, que es nuestro modelo de negocio, que es un ecosistema absolutamente abierto. Uy, que mareo. Entonces, me gusta hablar un poquito, dos minutos, la evolución del grupo Alibaba. Es cierto que en 1991, perdona, hemos empezado un marketplace, ni siquiera un marketplace. El alibaba.com, era una página amarilla online, donde queríamos dar la visibilidad de los productos chinos de las fábricas a usuarios internacionales. Y en 2003, cuando Internet era cada vez más popular en China, empezamos el marketplace Taobao, que es C2C, B2C. Y luego nació Tmob, donde es la plataforma para las marcas. Y en 2010, aprovechando esa inmensa variedad de productos, nació Aliexpress para vender los productos a todo el mundo menos China. Y en los últimos años, estamos entrando a través de adquisiciones, inversiones en Lazada, en Paytm, en Daraz, en toda la zona de Asia. Y también hemos hecho adquisiciones en grandes superficies offline. Por tanto, nuestro co-business sigue siendo el e-commerce. O sea, no somos una empresa de e-commerce, pero sí tenemos en nuestro ecosistema, sí tenemos una parte importante, que es el e-commerce. Que son los distintos marketplaces que tenemos. Pero, cuando los usuarios cada vez se fijan más en contenido, en la experiencia y en servicios, no solo en producto en sí. Hemos entrando también en medios de entretenimiento digitales. Ahora, hoy día, estamos operando una de las mayores plataformas online de video, como Youku. Y tenemos Weibo, que es la versión Twitter en China. Tenemos Alie Sports, tenemos Alie Music, tenemos TechKids. Y también entramos en servicios y estilo de vida. Quiere decir que el año pasado hemos adquirido una de las dos mayores empresas de entrega home delivery. Entrega a domicilio, eso es una parte importante del servicio local. Y estamos en el tema de turismo, estamos en las entradas. Y el home, el Fresh Grocery, es una cadena de supermercados que luego voy a entrar un poquito más en detalles. Entonces, también hemos entrado en servicios locales y el estilo de vida. Y siempre hemos evolucionado nuestro modelo de negocio. Primero, orientado a los usuarios. Desde productos de Puro Compliance en el online, entre medios, en contenido, experiencias y servicios. Pero el otro focus de nosotros y uno de los más importantes es desde perspectiva empresarial. Quiere decir que estamos construyendo los cuatro pilares fundamentales para la digitalización. Que es el Alicloud, que es la parte de infraestructura tecnológica. Tenial, que es la infraestructura de logística global. Alimama, que es el digital marketing. Y el Alipay. Y Antifarnance, que es el pago y financiación online. Estamos construyendo esos cuatro pilares para que podamos ser el catalizador. Podemos ayudar a cualquier partner nuestro, que sea un seller, un retailer o una marca, un fabricante o un distribuidor, para acelerar su proceso de digitalización. Y eso es nuestro modelo de negocio. O sea, orientado a un usuario y luego ser el partner de todos nuestros players en nuestro ecosistema. No compramos ni vendemos. No queremos ser la pared entre el comprador y el vendedor. Queremos ser el partner. Voy a usar el ejemplo, por ejemplo, del Antifarnance. Es un ejemplo muy bueno de lo que es un Data Intelligence. Es un ejemplo buenísimo porque es un servicio online de préstamo a microempresas. Por eso se llama Antifarnance. O sea, microempresas, micropréstamos tan micros, empresas tan micros como una hormiga y préstamos tan micros como 50 euros. Y en China es muy difícil, es imposible para una pyme acceder a un crédito de banco. El crédito mínimo es a partir de un millón de dólares porque los bancos piden toneladas de documentación que las pymes no las tienen. En cambio, en nuestro ecosistema, nuestros sellers, tenemos todos los ingredientes que hace falta. Cuando nos lo autoriza, ya sabemos todos los datos de su venta. Y además, a través de ese chat online de Wang Wang, podemos digitalizar un dato muy difícil digitalizar que es el Due Diligence. Porque podemos saber cuántas horas el seller está conectado online y bajo qué eficiencia y qué calidad le está atendiendo a sus clientes. Y gracias a esos datos masivos, nuestro ingeniero desarrolla algoritmo para trabajar con esos datos, eligen qué datos son importantes y le damos una acreditación a un seller. Y en los últimos ocho años, desde lanzar ese servicio, hemos podido prestar 13 mil millones de dólares a más de 3 millones de microempresas. Entonces, todo esto es para que trabajamos para ser el partner de todos nuestros socios o consideramos todos los socios en nuestro ecosistema. Suena todo muy teórico, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a esa integración de multitudes de plataformas, multitudes de marketplaces dentro del ecosistema? Voy a usar un ejemplo. Es un ejemplo de Taobao o un ejemplo de Aliexpress. Es un ejemplo de cualquier marketplace que tenemos en Alibaba. Por ejemplo, en Taobao, en 2003, es verdad que hemos montado el primer marketplace entre seller y buyer. Y muy poca gente conoce el origen de Taobao. Taobao ni siquiera al principio era un marketplace, era un foro online entre los sellers. En 2003, la única empresa de venta online era Ebay en China. Y normalmente, para poder vender Ebay en aquel momento, ya eran empresas más o menos con cierto tamaño. Entonces, lanzamos Taobao, hemos decidido quitar todas las barreras de entrada. Que no cobramos ningún tipo de fijo. Quitamos todas las barreras. La comisión es muy, muy, muy baja. Y entonces, los primeros grupos de seller eran personas sin trabajo. Sin posibilidad de encontrar trabajo. Está en palo. Y como no había barrera de entrar, entonces entraron para probar. Como Yipea y Yipea estaba cada vez siendo mucho más popular, entonces entraron. Y en aquel momento, muy pocas empresas sabían vender online. Entonces, entre ellos, se compartía toda la información. Compartían las experiencias positivas y negativas. Y al final de 2003, lanzamos Alipay para que pudiera hacer transacción online. Entonces, y luego gracias a muchos casos de éxito, invitaron a miles y miles de sellers a entraron en el marketplace de Taobao. ¿Vale? En aquel momento era únicamente hay un marketplace. No es un ecosistema. No es un ecosistema. Es una plataforma cerrada que están vendiendo los sellers, comprándolos, o sea, usuarios. Y tuvimos un dilema en un año. El dilema hoy día suena ya muy, una tontería. Porque en todo nuestro marketplace trabajamos bajo el concepto de tienda. Es como un shopping mall online, ¿no? Entonces, todos los sellers tienen una tienda para gestionar. Y como entraron muchos, o sea, cada vez había muchos más productos, muchos más compradores. Entonces, el diseño siempre de una tienda ya no podía soportar cada vez mayor número de compradores. Necesitaban ser más estéticos, más funcional y que ayudan más clicks, ayudan más conversión. Ya es un trabajo, debía de ser un trabajo profesional, que es diseño de software, diseño de tienda online. Entonces, el dilema era que todos los sellers necesitaban mejorar el diseño de su tienda, reestructurar su tienda online. ¿Qué hacemos? ¿Contratamos nuestros diseñadores o abrimos la plataforma a agencias o profesionales de tercera parte para que ellos entraron en nuestra plataforma para ofrecer su servicio a los sellers que quieran? O los sellers podían elegir sus proveedores que querían. Entonces, había que tomar la decisión entre la opción 1 y la 2. Y hay mucha gente que apoyaba la opción 1 porque era más rápido y encima podemos cobrar a los sellers, ¿no? Generar otra fuente de ingreso. Pero hoy día en Taoba hay más de 10 millones de sellers. ¿Cuántos diseñadores tenemos que contratar? O sea, eso va a ser una estructura súper, súper pesada. Además, nuestro fundador Jack Ma siempre quiere tener una estructura simple. y él dice que cada vez que contratamos a una persona hacemos perder una posibilidad de empleo de mercado o varios. Y al final la decisión fue la segunda, ir por la segunda opción. Vamos a abrir la plataforma. Por la primera vez introducimos diseñadores de software. Esa decisión fue tan importante que luego ha marcado el concepto de ecosistema abierto que tenemos hoy día. Y desde aquel momento empezaron a crecer todo tipo de plataformas. Cada punto es un marketplace. Por ejemplo, en el TP, que es Team More Partners, son las empresas que están ofreciendo su servicio para gestionar la tienda online. Porque al final es un trabajo muy, o sea, necesita su conocimiento especial. Entonces, muchas marcas, ellos son, son marcas, es más P2P, ya no digo que tienen, no tienen conocimiento en gestionar P2P online. Entonces, muchos sellers con mucho éxito se convirtieron, se han convertido en TP para gestionar tiendas de otros. Y ahí hay un marketplace. Ahí si entramos en TP, ese marketplace, podemos ver una lista. O sea, los vendedores son las agencias. Los compradores son los que quieren vender en nuestros marketplaces. Cada punto, o sea, fotografía son los fotógrafos, retoques. Y custom service también. Hay muchos que no quieren crear su propio equipo de atención al cliente. Y ahí, pues entra, un seller puede entrar ahí para buscar los proveedores. Y muchos servicios ya existían. Y luego han nacido muchos conceptos nuevos. Son servicios que no existían antes del mundo offline. Voy a usar un ejemplo. Que tenemos un marketplace llamado wii.topop.com. Porque he dicho antes que cada vez los usuarios se fijan más en contenido. No solo en producto. O sea, no solo compra a través de una ficha de producto o una foto. Sino necesitan mucho más contenido. ¿Y quién va a generar todo ese contenido? Los sellers. No, ellos no son expertos en contenido. Son expertos en productos y dar servicio. Y la plataforma. Nosotros tampoco tenemos un equipo especial. Tampoco vamos a crear un equipo especial para generar contenido. Pues hemos creado esa plataforma donde hoy día hay casi dos millones de profesionales. Que puede ser un blogger, un influencer, un individuo, una agencia. Que nos está creando todo tipo de formato de contenido. Desde fotos, textos, video cortos. Hasta streaming en directo. Que es una nueva tecnología que hemos desarrollado. Que es un formato nuevo de contenido. Por ejemplo, en video corto. Que tenemos un canal que se llama video corto. Entra ahí y puede visualizar distintas tiendas que usan video corto. Ese formato de contenido para vender. Ese formato puede generar casi 50% el ratio de conversión. Es altísimo. Y el streaming en directo. Tenemos otro canal dentro de nuestra app. Que se llama streaming en directo. Que es una herramienta absolutamente nueva y súper potente. Quiere decir que una tienda online puede ser el propietario o propietaria él o ella mismo. O puede contratar un influencer. Reserva un horario en nuestro sistema. Esta tarde a las de 7 a 8 voy a vender mi producto cosmética. Entonces cuando llega la hora. Y ya se conecta. Y está vendiendo directamente a los usuarios. Todo en directo. En directo tiene un equipo. Y tiene un pad. Y puede visualizar cuántos usuarios están conectados. En cada segundo los que está entrando nuevo. Y puede visualizar todas las preguntas que le está lanzando. Y lo responder en palabras. Y puede lanzar. Hay muchas técnicas ¿no? Detrás. Cuando ven que hay. Entran muchos muchos. Entonces puede lanzar un cupón para animar que más entra. Si alguien pone like y sigue esa tienda. También le puede lanzar un incentivo. Y cuando ve que hay muchos están en carrito. Pero sin hacer check out. Pues le puede lanzar en 10 minutos. Voy a ofrecer 5 euros de descuento durante 2 minutos. Preparar para hacer el pedido. Y ese formato. Ha generado. El año pasado. 10 mil millones. De dólares de venta. Para los sellers. Y por tanto es. El content provider ya es una plataforma. Y el IOT Connect Kit es el atavoz de Timo Genius. No solamente hemos sacado. Lanzado a Timo Genius y para venderlo. Pero lo más importante es. Estamos colaborando con más de 400 marcas de todo el mundo. De Bosch, de Siemens. Para capacitar a estas empresas de Home Appliance. En usar nuestra tecnología de atavoz en ambiente chino. Todo eso. Cada punto es un marketplace. El New Retail. Que desde 2016 Jack Ma lanzó el concepto de New Retail. Porque no creemos que debe existir una barrera entre el mundo online y offline. Sino una integración plena. Y desde aquí en 2016 estamos trabajando en el área de New Retail. Pero también bajo un concepto de ecosistema. No estamos construyendo nosotros tiendas offline. Sino estamos capacitando a todos los retailers offline. Como digitalizar sus tiendas. Y conectar al mundo online. Hay mucho más. El ecosistema. Hay mucho más puntos que esto. He estado una hora haciendo slide. Y ya no puedo más. Y tampoco caben más puntos. Y entonces todo eso hace que florece un ecosistema. Cuando un ecosistema está activo, cada player, cada socio está dentro de esa red y puede tener éxito. Y generar negocios, generar usuarios. Eso es nuestro concepto de ecosistema abierto. Y hablando de New Retail. Ah, no, no, no. Gracias. Hablando de New Retail. Estamos, o sea, no nos gusta mucho usar esa palabra fuera de China. Porque aún en China estamos haciendo experimentos. Hasta hoy día nadie sabemos cuál es el modelo más acertado, ¿no? De hacer New Retail. Pero siempre, o sea, la teoría es, en New Retail es el focus, el foco siempre es el usuario final. Siempre es el usuario final. Y acercar ese usuario final vamos a usar la tecnología para digitalizar todo su proceso offline. No solo una tienda offline, abrir una tienda online, insisto, o tener una cuenta en redes sociales. Sino todo su proceso se digitaliza para generar datos masivos. Y luego a través de tecnologías rediseñamos cada uno de esos puntos de contacto con usuario para generar nuevas experiencias. Eso es un dibujo de una, no, no dibujo, es como un plano de arquitectura para rediseñar una tienda de moda offline. Desde la entrada a través de pantallas de LED, de interacción, de gamificación, para generar más tráfico, entrar en su tienda. Usamos probadores virtuales en lugar de entrar en cambiar la prenda. O sea, sensor con wifi, reconocimiento facial. Aquí también ofrecemos checkouts a través de automático, a través de la cara. Y cada punto de ellos. Y aquí hay las estanterías de productos. Se puede poner precios digitales. Y no hace falta poner un papel de precio. Y si no, a través de la etiqueta digital puede no solo conocer el precio, sino el material. Y puede poner todo tipo de información. Y hay pantalla analítica para indicar a los usuarios emitiendo estos modelos son los que más se vende. La tendencia, etcétera, etcétera. Pero eso todo son pruebas. Entonces esto es lo que estamos haciendo para quitar esa barrera entre el mundo online y offline. Y para hacer eso, estamos usando como un poco tres tipos de formatos. Para la parte de arriba de pirámide, que es el más pequeñito, muchas veces lo que hacemos es la incubación. La incubación, por ejemplo, lo del supermercado Hema. Yo creo que muchos que han ido a China habrán visitado el Hema. ¿Por qué hemos incubado nosotros Hema? Porque hemos decidido coger un sector que es lo más, más, más difícil digitalizar. Que es vender marisco online, fresco. Ese sector es muy, muy difícil digitalizar. Lo vamos a hacer nosotros. Dejamos los errores para nosotros. Ya estamos teniendo bastante éxito hasta final de diciembre de 2018. Ya tenemos 160 cadenas de Hema. Y se ha convertido en un punto turístico. Muchos van ahí simplemente a visitarlo. O sea, más o menos. Lo que aquí hay para explicarlo hay que instalar el CEO de Hema. Pero yo solo de este usuario, si vive cerca de 30 minutos para el Hema más cercano, ya puede. O sea, 100% de lo pedido viene agua. Puedo pedir marisco fresco, voy a recoger ahí o entregarlo a mi casa. Y hay recetas. Entonces, puedo pedir langosta, echo a esta receta. Y lo recojo a la tienda, entrega a mi casa. Entonces, han salido bromas como por fin ya puedo invitar a mi suegra a comer en mi casa. Y luego dentro, o sea, cada Hema es un almacén. Entonces, se puede ver los carriles en el techo que está tramitando todos los pedidos online. Y eso sí que no es una broma. Las viviendas dentro de 30 minutos cercano a Hema ha subido precio. Todo el mundo quiere vivir cerca de Hema porque es muy conveniente. Ahora ya no hay solo marisco fresco. Hay muchos más productos de alimentación. Es como un supermercado. Y el surtido de cada Hema es distinto. Porque tenemos datos de todos los que viven cerca de Hema. Si está un barrio de ingreso alto o un barrio de ingreso bajo. Entonces, el surtido de cada Hema es totalmente personalizado. Después de tener esa experiencia más o menos positiva, más o menos, porque cada día, cada vez, un Hema, tú entras y ves cosas nuevas. O sea, sigue siendo en su prueba, no un laboratorio en la vida real. Pero a través de esa experiencia más o menos positiva, ya hemos exportado esa experiencia para una cadena que se llama KTMAT. Hemos modernizado, digitalizado su zona de venta de productos frescos a más de 400 KTMAT. Y estamos haciendo inversión en grandes superficies. Como Department Store, Suning es como tipo Media Match en China. Suning y Go, por ejemplo, ellos tienen 5.000 puntos de venta. Entonces, para nosotros, para ambas partes, es un win-win. Para nosotros, ganamos 5.000 puntos offline como logística, como atención al cliente. Y Suning gana nuestro conocimiento y venta online. Y hace el fin de semana he leído un artículo que parece que estamos a punto de adquirir el Carrefour en China para entrar también en el FMCG. Y, pero esto todo son cosas, acciones pequeñas. Tengo que cambiar tamaño de cada módulo de pirámide. Lo más importante es la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos digitalizando a nuestros partners. Estamos digitalizando tiendas de las marcas, de los retailers. Estamos digitalizando todas las tiendas de Nike en China. Unicru es un ejemplo siempre de alianza con Alibaba para crear su modelo de omnicanalidad. Y Starbucks también llegó una alianza con Alibaba el año pasado. Es otro sector muy difícil digitalizar. Yo les voy a decir por qué Starbucks desde la sede de los Estados Unidos quiso lanzar esa alianza con Alibaba. Porque Starbucks es un monstruo en todo el mundo, en China sobre todo, ¿no? Está creciendo a la oestia en la última década. Pero nació dos startups chinos, dos marcas enanas que nadie conocía hace dos años de café digital. No tiene ni cafetería. Lo que hace es entregarle el café a todas las oficinas y pure online. Le está comiendo el territorio de Starbucks. Entonces dice, ostras, que tenemos que acelerar. Y como Starbucks ellos mismos no va a hacer esa digitalización. Entonces ha entrado la alianza con Alibaba. Y si ustedes van a Shanghai, yo soy de Shanghai, y si usted va a Shanghai hay un flagship store súper chulo de Starbucks. Que hay dos plantas, son 3.000 metros cuadrados enteros. Y es un flagship store absolutamente digitalizado por nuestra tecnología. Alguien desde entrar en Starbucks sin necesidad de comprar nada. Ya le hemos digitalizado el dato. Y hay unos roasteries, ¿cómo se llama en español? O sea, unas máquinas que está haciendo... O sea, para tostar el café. Tostadores, tostadores inmensos que está tostando el café dentro. Y saca la app y ya un usuario puede ver qué café está ahí, cómo está tostando a través de la realidad aumentada. Y luego llega tuberías y tostadores pequeños hasta el bar, ¿no? Para pedir el café. Y lo mismo. Y usa realidad aumentada. Todo eso es crear una experiencia espectacular para comprar un café en Starbucks. Y luego Starbucks ha entrado en todo Alibaba Operating System. Quiere decir que hemos conectado todos los datos y los usuarios en todo nuestro ecosistema. Y con su propia app. Starbucks sigue teniendo su app propia. Y si un usuario puede pedir un café dentro de su app o entrar en su flagship store en Topal, en Timo. Starbucks está en nuestro Call of the Map. Es como la versión Google Map. Para que un usuario offline necesite un café y pueda localizar el estado más cerca y dirigir el tráfico offline a online. Y ese usuario da igual en qué canal entraron a Starbucks. Y todo nuestro Operating System captamos ese dato. Para que todo el programa de loyalty también se pueda sincronizar. Ha entrado esa alianza en nuestro Operating System. Pero no solamente trabajamos para grandes marcas, grandes ratios. Estamos también digitalizando los comercios pequeños. En China hay cuatro millones de comercios pequeños. Que son tiendas, mini tiendas, kioscos, que están los barrios y está muy, muy deterioro toda la decoración y los propietarios. Están las afueras o las zonas rurales, en pueblos, en las provincias del segundo, tercero, cuarto tier de ciudades. Y ustedes pueden imaginar su nivel de sensibilización a Internet. Lo alto que puede estar. Porque los usuarios son jóvenes y cada vez en China hay más poder adquisitivo. Ellos esperan ya no solo conveniencia, sino experiencia. Entonces, estaba sufriendo mucho la venta, ese tipo de tiendas. Entonces, lo que hemos hecho es, a través del LST, es otro Marketplace, otro ecosistema, otra plataforma. Y los kioscos se pueden conectar a nuestro sistema y dejan de trabajar con multitud de distribuidores para la compra. Y hace sourcing a través de app. Y como tenemos Big Data, tenemos algoritmo, le generamos una lista inteligente de productos que tiene más posibilidad de vender. Y le ayudamos a hacer one click, subir su producto offline en nuestros ecosistemas, en Topol, en CalderMap. Lo mismo, alguien necesita una botella de agua y entra en CalderMap, puede localizar el kiosco más cerca para tráfico online y offline. Y también le adquiramos de manera gratis las máquinas dispensadoras para que, en el mismo espacio, pueda vender más productos. Con toda esa tecnología, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo podemos sensibilizar a los propietarios, conectar con nosotros? Pues hemos creado un equipo que se llama City Partners. Son personas que están pateando las calles, visitando todas las tiendas para educarles que tenéis que digitalizar. Y ofrecemos toda esa infraestructura tecnológica a un precio absolutamente accesible. Y hoy día, ya tenemos un millón de esos pequeños comercios conectados. Quiere decir, de los cuatro millones, hemos digitalizado un millón de comercios pequeños. Ellos han mejorado la experiencia de los usuarios, por tanto, la venta diaria se ha mejorado más de 30%. Por tanto, también queremos, o sea, lo que queremos digitalizar, acelerar todo ese proceso de digitalización, no solo con grandes empresas, sino con mini empresas también. Estas son dos frases que dijo nuestro fundador Jack Ma hace un mes en Teva VivaTech, en Valís. Él es un filosófico, un misionario y tiene muchas frases muy, muy buenas. Pero estas dos frases, yo creo que puede hacer un resumen perfecto de nuestro modelo de negocio y de nuestro espíritu de alianza. Que es cada innovación que hacemos es para hacer posible a otros hacer negocio más fácil, ¿no? ¿Y por qué hemos tenido ese éxito hoy? Porque nuestra tecnología hace a otras empresas, nuestros partners, tener éxito. Estamos yendo a muchos workshops offline, tenemos muchos webinars online y yo he notado que hay un tremendo miedo sobre todos esos cambios digitales. Hay un miedo de, o sea, hay mucha duda de voy a, vale, tengo que venderla online, voy a vender a mi propia página web o voy a entrar a un marketplace, porque cuando entro en marketplace pierdo control de precio, de branding, de imagen y de precio y todo. O si quiero digitalizarme, quiero conectarme al mundo online, pero ¿cómo lo puedo hacer? Hay muchos miedos, hay muchas dudas, como ha pasado en China hace 10 años. La buena noticia es con el avance, que sí tengo buenas noticias, porque con el avance de la tecnología, desde la época de internet, móvil, ahora estamos en IoT, cada vez es más fácil y factible digitalizar todo tipo de datos. El GPS es digitalizar la localización geográfica, las pulseras inteligentes, es digitalizar su salud. Cada vez es más factible y a un coste muy bajo. Y también se está comercializando cada vez como Income, las tecnologías de cloud, de SaaS y cada vez es más accesible. También cloud es para poder guardar todos los datos masivos a un coste muy, muy competitivo. Y la otra buena noticia es considerar el concepto de ecosistema. No hay que desarrollar toda esa tecnología para una empresa no tecnológica. sino puede entrar en el ecosistema de empresas de internet, donde ya dispone de cantidad de soluciones y herramientas para acelerar la digitalización. Y luego la globalización, porque cualquier empresa no solo quiere vender a su propio país, sino vender fuera. Y en el mundo offline, la globalización era exclusiva solo para grandes multinacionales. Pero hoy nuestra convicción, nuestra misión es hacer la globalización inclusiva, para pymes también. Es el caso de Alice West, que va a presentar a Beto más tarde, porque hemos hecho ese sueño la realidad, para ser los chinos. Alice West, todos son pymes, microempresas, absolutamente microempresas, startups. Empezaron con una persona, dos personas y ellos están vendiendo hoy a más de 220 países o regiones. Ese sueño ya es la realidad. En el mundo online, la globalización es inclusiva. Como mi última frase, para concluir mi parte, es en la era digital, los que ven la digitalización un problema, su problema empieza hoy. Si ven digitalización una oportunidad, esa oportunidad es para él. También empieza hoy. No hay que tener miedos, hay que perder miedos. Los que abrazan los cambios serán los ganadores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, pues creo que todos vosotros sois ganadores. Así que estamos aquí para ganar todos juntos. Muchísimas gracias, Estela. Muy ilustrativa tu presentación. Y ahora cedemos el turno a Alberto Abel, que es el director de Desarrollo de Negocio de Aliexpress, que os va a explicar más en concreto la propuesta del Marketplace. Yo sí que os rogaría, por favor, que para que nos ayudéis a mejorar también en Inicom, tenéis en las bolsitas que os hemos entregado un papel con una encuesta para que nos sugiráis también otros temas que os resulten interesantes para que podamos mejorar este tipo de encuentros B2B entre empresas. Sí que os rogaría de verdad que pusierais alguna cruz y que nos lo entreguéis a la salida. Tenéis también un ejemplo de nuestra news. No somos nada pesados, de verdad, intrusivos. Creo que enviamos una al mes y pues también nos gustaría estar conectados con vosotros. Así que muchísimas gracias. Alberto, te cedo el turno. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo voy a hablaros en esta presentación, voy a aterrizar más sobre la parte de Aliexpress y voy también a empezar cogiendo el testigo, como decía Estela, de una frase de Jack Ma que decía que en los últimos 20 años la globalización ha ido de la mano de 60.000 empresas. ¿Qué pasaría si los próximos 20 años son 60 millones de empresas las que hacen posible la globalización? Y al final Aliexpress es un portal en el que las pymes tienen un papel muy importante y como vamos a ver ahora, para ilustrar, porque también hay muchas dudas sobre qué es Aliexpress, las distintas empresas de Alibaba que ha estado comentando antes Estela, y es normal que existe esa confusión o ese desconocimiento y es un poco lo que queremos ilustrar aquí. Hay dos modelos principales que son B2C o B2B, ¿de acuerdo? Dentro del B2B las dos empresas más importantes que tenemos son Alibaba.com, que lo que hace es poner en contacto a mayoristas chinos con el resto del mundo, y 1688, que es un B2B para dentro de China, es decir, mayoristas chinos con empresas de dentro de China. Luego el modelo B2C está en Tmall, que antes hemos comentado, y Taobao, que es también para dentro de China. Taobao son vendedores que están basados en China y que venden a cliente final dentro de China. Tmall es la evolución de la necesidad que había de las grandes marcas de entrar en el mercado chino a través de Internet. Querían entrar en Taobao, pero querían un espacio donde desarrollar su marca. Y por eso se creó Tmall, que es donde venden todas las grandes marcas que conocemos, tienen su propia tienda en Tmall. Incluso Amazon tiene una tienda en Tmall. Luego hay una vertiente de Tmall que es Tmall Global. En el caso de Tmall, para poder vender tienes que tener el stock allí presente físicamente en China. Tmall Global es una solución para aquellas marcas o aquellas empresas que no puedan tener o no tengan una estructura legal en China y que por tanto no tengan que enviar el producto desde su país hasta el consumidor final en China. Y por último tenemos el modelo de Aliexpress. Lo vamos a ver ahora en detalle, pero Aliexpress nace como una plataforma B2C que ponía en contacto a vendedores chinos con clientes finales en el resto del mundo y que ahora estamos abriendo para que no solo sean los vendedores basados en China los que tengan esa oportunidad de negocio, sino empresas de todo el mundo. Vale, esto que parece así un laberinto de productos, simplemente para ilustrar dónde está presente ahora mismo Aliexpress y los países donde se está desarrollando esta captación de empresas debido a las necesidades y la demanda que estamos viendo en la plataforma. Como os decía, al principio la plataforma empieza como un marketplace que pone en contacto vendedores chinos con el resto del mundo y a medida que pasan los años desde 2010, que es lo que lleva Aliexpress operando, somos una de las empresas más jóvenes del grupo, empieza a haber países donde Aliexpress se convierte en líder de ese mercado, como por ejemplo es el caso de Rusia, el caso de España, en Italia, Turquía, algunos países de Sudeste Asiático, Latinoamérica, tenemos mucha presencia, Australia y Sudáfrica. Entonces, debido a toda esta demanda, a todos estos clientes que nacen, cliente final que nacen en estos países, decidimos abrir las puertas a las empresas locales dado que los vendedores chinos tienen muchas limitaciones. La primera es que las marcas que ellos trabajan no todas son marcas que conocemos nosotros aquí. La segunda es que hay productos que por su naturaleza no pueden ser enviados desde tan lejos, como son productos voluminosos, como son líquidos, como son ese tipo de productos. Y el tercero es los tiempos de envío. Al final, desde China, enviar un producto a otras partes del mundo es mucho más, pues bueno, no es tan competitivo, digamos, si en tu propio país tienes otras soluciones que te mandan ese mismo producto, pero en tiempo menos reducido. Para compartiros algunos datos sobre nosotros, en todo el mundo tenemos más de 150 millones de compradores, somos uno de los top marketplaces, el más grande que se ha creado en China a nivel B2C de puertas afuera de China y uno de los más grandes a nivel general en cuanto a tráfico y a número de clientes. Un dato importante es que el cliente de Aliexpress es un cliente muy joven. Puede variar en los países. En España, por ejemplo, estamos casi en un 80% de clientes menores de 34 años, pero bueno, la media, para que os hagáis una idea, es una plataforma de futuro. Al final, tenemos muchos clientes que empiezan a comprar, o no empiezan a comprar en internet gracias a nosotros. Y una parte muy importante, bueno, además de los productos, estamos abiertos en muchísimas categorías. Como comentaba antes Carmen, para el tema de alimentación, vamos a ver dentro de muy poquito alimentación seca, alimentación seca, latados, conservas, aceite de oliva, café y té. De momento frescos no están en los planes. Y entre todas las categorías que os podéis imaginar, como son electrónica, hogar, moda, tools, juguetes, muebles, etc. Y somos además una plataforma de las más utilizadas por la app. Esto siempre lo decimos, la experiencia de compra que podéis tener en la app en Aliexpress, la verdad es que es insuperable y mucho mejor que en PC. Vale, ya aterrizando un poquito más en España, esto os lo enseñamos porque al final, bueno, todos somos empresas que estamos aquí, pero no perdáis de vista que Aliexpress no deja de ser una ventana a la exportación y a llegar a otros mercados. En España, para que nos ubiquéis, somos el segundo e-commerce más visitado, con un tráfico de más de 40 millones de visitas. De nuevo, como comentábamos antes, somos una app de las más descargadas. Y luego hay una cosa que pasa en España y también pasa en el resto de países, lo llamamos el having fun cuando estás haciendo la compra, que no simplemente sea entrar, buscar un producto, comprar e irte, sino ponemos a disposición tanto de las empresas, de las marcas, como nosotros mismos herramientas para que el comprador pase más tiempo en la aplicación, ya sea a través de juegos o ya sea a través de compartir productos con amigos y demás. Vale, ya entrando un poco en las ventajas, para todas aquellas empresas que estéis interesadas en empezar a vender con nosotros, las ventas, obviamente, que os ofrecemos son globales. Como hemos dicho, el acceso al mercado es de 190 países a nivel mundial a día de hoy y hasta dentro de muy poquito, de momento los países que están abiertos a la venta son todos aquellos países con moneda euro, es decir, unos 18. Obviamente, nuestro interés es que estén todos los países disponibles dentro de este año. Lo segundo es el control de precios y vuestras promociones. Como comentábamos antes, nosotros no compramos producto, no está en el ADN de Alibaba, no sabemos. Lo único que sabemos es llevar tráfico a las tiendas y es ahí donde nos enfocamos. Entonces, nosotros no vamos a competir en ningún momento con vosotros. Entonces, tanto los precios como las promociones es algo que tenéis total control y queremos que sea así. El tercer punto son herramientas digitales y totalmente gratuitas que ponemos a vuestra disposición porque somos un marketplace global y, por tanto, somos conscientes también que no todas las empresas tienen los recursos y las capacidades para poder llegar a un nuevo mercado. O bien porque no tengas a nadie en el equipo que hables el idioma del país, o bien porque tengas un desconocimiento total sobre cómo llegar a ese cliente. Por lo tanto, los productos os los traducimos automáticamente en 18 idiomas. Incluso los chats que os puedan entrar de clientes de otros países, vosotros siempre los vais a ver en el idioma que vosotros queráis y cuando contestéis el cliente lo va a ver en su propio idioma. Que es una herramienta súper potente para, sobre todo, identificar nuevos mercados y nuevas oportunidades allí donde igual nos habías planteado que vuestro producto tiene una demanda muy grande en Holanda, en Polonia, en Ucrania, en Rusia, que son países que para nosotros son muy, muy fuertes. El cuarto punto es la tienda. Antes Carmen nos enseñó la tienda de Coronel Tapioca y ya veis que el espacio es totalmente libre. Ponemos a vuestra exposición una serie de plantillas para que podáis estructurar la tienda para móvil y PC de manera sencilla. No hace falta saber de código ni nada. Pero aquí el punto es que podéis desarrollar vuestra marca y poder desarrollar y dar más información al cliente sobre vuestros servicios, sobre vuestros productos y que al final cada tienda es única. Y queremos que así sea. Y por último, la parte de las cuotas y las comisiones. Hicimos un estudio recientemente entre los marketplaces más grandes de España, Amazon, nosotros, Corte Inglés y Carrefour, con más tráfico y nosotros tenemos las comisiones más bajas, que van del 5 al 8%. Depende de las categorías, vuestros productos tendrán uno u otra comisión. Y ya está. No hay una comisión, solo hay un coste variable. No hay ninguna cuota fija, ningún otro gasto de mantenimiento, de baja mensual y nada por el estilo. Ni siquiera por poder subir más productos o menos o vender en más o menos mercados. Bueno, esta fórmula es la fórmula mágica del e-commerce que valida tanto para Aliexpress como para cualquier página web y es cómo incrementar nuestras ventas, que al final es por lo que todos los días estamos luchando todos y al final es el producto de tres variables. Del tráfico que voy a tener, de la conversión y del ticket medio de compra que voy a ofrecer a los clientes. Entonces, para conseguir este incremento del G&B de las ventas, hay distintas operaciones que se pueden realizar en Aliexpress. Insisto, esto es aplicable, obviamente, a cualquier e-commerce. Desde un punto de vista de operaciones básicas, pues pensemos siempre en cómo mejorar los títulos de nuestros productos para poder tener un mejor posicionamiento. Al final, cada marketplace, cada ecosistema, tiene sus propias reglas del juego y hay que conocerlas bien para obtener más visibilidad y es algo que muchas veces se olvida y dice, bueno, pues voy a poner los títulos de mis productos igual en todas partes y eso es un error. Participar en promociones para tener visibilidad. En realidad, aquí comentaros que en Aliexpress hay dos tipos de promociones. Una son las promociones de tienda, que como en una tienda, como vuestra propia tienda, podéis accionar en cualquier momento, pues el mes sin IVA o gastos de envío gratis a partir de 30 euros, etc. Pues llévate un cupón si nos recomiendas a alguien. Pero luego están las promociones de plataforma, que son las promociones que nosotros accionamos, como pueden ser un día del soltero, un Black Friday, un día de la madre, vuelta al cole, las que podéis añadir y por tanto vuestra tienda tendrá mucha más visibilidad. Bueno, en la parte de conversión, volviendo también a la parte de tráfico, es que los productos tengan la información relevante para el cliente y una respuesta rápida, en el caso de Aliexpress, no es un email, sino es un chat, en el que cualquier cliente os puede abrir una conversación y, bueno, por tanto, como si fuera vuestra propia tienda física, al final tiene que haber alguien ahí, ¿no?, para contestar al cliente. Luego hay algunas operaciones para aumentar los ingresos y luego operaciones más avanzadas, como pueden ser, por ejemplo, o bien ofrecer productos exclusivos en Aliexpress y catalizar el tráfico a través de estos productos Hero, o bien trabajando en tráfico externo, como redes sociales, o añadiendose a nuestra red de afiliados. En Aliexpress trabajamos con muchas páginas web que tienen mucho tráfico, muchas de ellas están especializadas en una categoría, en una industria concreta y lo que hacen posible es que las empresas que están en Aliexpress puedan ofrecer sus productos a estos blogs y redes de afiliados que están presentes tanto en, como digo, en blogs, como en Telegram, como en otros muchos canales y que vuestros productos aparezcan en esos canales que al final es tráfico extra. Esto es lo que os comentaba de las promociones, los distintos tipos a lo largo del año. Para nosotros hay tres grandes momentos promocionales en Aliexpress. El primero es en marzo, que es el aniversario de Aliexpress, que es como nuestro cumpleaños. Luego están a finales de agosto el Brand Promo, que unimos también con la vuelta al cole, y nuestro pick del año, que es el día del soltero, el Double Eleven. No sé si os acordáis del año pasado, en el Double Eleven del grupo Alibaba, se facturó lo mismo que se facturó en España en todo un año en e-commerce. Es potente. Vale, ya entrando en terreno más operativo, sobre, vale, me interesa lo que me está contando Alberto, me interesa Aliexpress, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues al final son pasos muy sencillos, y si ya trabajáis en otros marketplaces, os van a sonar, los que no, os lo cuento en un momento. Se da de alta la empresa dentro de Aliexpress, tanto autónomos como sociedades, de momento no estamos aceptando vendedores individuales, de momento son todo lo que tenga una estructura. Lo segundo es la subida de catálogo, que es uno de los, obviamente siempre de los mayores problemas, comentabais antes la parte de PIM, esta gestión de catálogos, y por eso nosotros lo que queremos es ofrecer el mayor número de soluciones posibles, desde una subida manual uno a uno en el marketplace, hasta subida a través de ficheros CSV y Excel, o conectaros con nuestra API. ¿Qué significa esto? Que o bien vuestro sistema se conecta con la API de Aliexpress, o bien podéis utilizar soluciones que a través de partners, volviendo a la parte del ecosistema, han desarrollado y que ponemos a disposición de vosotros de manera totalmente gratuita, como son módulos de plataformas de e-commerce como PrestaShop, Magento, y estamos trabajando también para WooCommerce y al final queremos cubrir obviamente todas las plataformas posibles. Insisto, siempre gratuito. El tercer punto es el diseño de la tienda, lo que os comentaba antes, el poder tener esa imagen es muy importante porque el cliente de Aliexpress está acostumbrado a ello. y empezar a vender, que obviamente pues teniendo en cuenta los básicos de producto availability y precio, con actuaciones de stock, procesamiento de pedidos, customer service, y también para esto ponemos a vuestra disposición dos vías de comunicación y de aprendizaje. Nuestra intención obviamente y la vuestra es cuanto antes aprendáis a funcionar en Aliexpress, mucho mejor. Y estamos desarrollando una plataforma que ya está online, de hecho, que se llama El Seller Club, que es algo así como la Universidad de Aliexpress, donde vamos subiendo desde videos tutoriales hasta sesiones online, donde nuestros expertos en operaciones os van ayudando en función de los niveles que necesitéis, esas operaciones avanzadas o básicas que veíamos antes. Y luego tenemos un equipo aquí en España, están en Madrid, que de lunes a viernes están operativos para vosotros a través del chat y que son también expertos en la plataforma y que os ayudan con cualquier incidencia que tengáis. Algunos casos de éxito que queríamos compartir con vosotros. En primer lugar, Rider Stars es una marca de Valencia que aprovechó el boom que hemos vivido estos últimos meses con la movilidad, sobre todo los patinetes eléctricos, que todos conoceréis. Y bueno, pues ellos decidieron entrar en Aliexpress y competir directamente con marcas que en este sector a nosotros nos pesa mucho y son muy importantes, como por ejemplo Xiaomi. Y pues bueno, consiguieron crear una imagen de marca más adaptada, con precios también muy competitivos y ahora mismo compiten de tu a tu con Xiaomi dentro de nuestra plataforma en patinetes. Luego, por otro lado, Benka, que a algunos os sonará porque llevan, la verdad, mucho tiempo. Empezaron con venta telefónica, se digitalizaron y, pues bueno, descubrieron que podían llegar a un cliente más joven a través del canal de Aliexpress y a otros países donde todavía no tenían esa presencia. Y bueno, pues al final hemos ayudado mucho a esta marca a ambas cosas, a tener un cliente mucho más joven y a entrar en países donde antes pues no estaban y ahora mismo están incluso pues bueno, entrando en países, por ejemplo Rusia, donde vamos a abrir dentro de poco. Luego, otro caso de éxito es el de todo tu móvil. No sé si acordáis de la fórmula mágica del e-commerce ellos se enfocaron sobre todo en dos cosas. Una es en asegurar que tenían todo el catálogo correcto después de entender las dinámicas haciendo algo muy simple y que muchas veces cuesta pensar y es bueno, yo vendo un producto pues voy a meterme y voy a ver quién está vendiendo mi producto, voy a ver cómo lo está posicionando, voy a ver por qué tiene tantas ventas. Voy a intentar entender alguien que esté vendiendo mi producto por qué lo está haciendo bien, voy a hacerlo yo igual de bien. Y ellos se enfocaron sobre todo en la parte de posicionamiento, optimizaron los títulos, atributos, descripciones y cuando, por ejemplo, en este caso todo tu móvil, ellos están especializados en venta de accesorios y son uno de los vendedores top en Amazon e eBay y lo que detectaron es, bueno, en Aliexpress hay móviles que se venden mucho que no los están vendiendo en otras plataformas. Voy a ver cuáles son y voy a ofrecer mis accesorios para estos productos. Y esa fue su estrategia y como podéis ver el crecimiento fue exponencial cuando aplicaron estas acciones. Y a día de hoy a todo tu móvil le suponemos un 20% de todas sus ventas. Lo cual no está nada mal como os decía al tener presencia en otros marketplaces líderes. Y por mi parte eso es todo. De nuevo una frase de Jack Ma que antes ha comentado Estela. Al final nosotros trabajamos para que el negocio pueda ser fácil en cualquier parte y nada, bienvenidos a Aliexpress. Bueno, pues ahora si os parece abrimos un pequeño turno de preguntas nos ponemos aquí y os voy pasando el altavoz y es vuestro turno. Nos teníamos que haber puesto el micrófono nosotros y el altavoz vosotros pero bueno, no importa estamos aquí en confianza. No pasa nada sino aunque no se graben las preguntas se van a grabar las respuestas y ya está. Bueno, pues por favor os escuchamos qué os ha parecido. Os imaginabais que el grupo Alibaba era lo que os han contado cómo estáis abrazando la digitalización podemos compartir experiencias esto es un encuentro entre profesionales y empresas y aquí estamos todos pues para aprender y para crecer. Así que venga, ¿quién abre el turno de preguntas? muy bien, Esther casi bueno, no, es verdad, perdona que si no no se nos escuchará nosotros. tengo aquí por aquí hola, 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 que hable de afiliación donde puedes apoyarte en una página que tiene mucho más tráfico o que se enfoca a un cliente muy específico otras son herramientas de posicionamiento donde a través de pujas de palabras clave tú puedes posicionar tu producto y darle más visibilidad. Eso es. Bueno, no es con Aliexpress sino en el mercado. O sea, si hay mucha gente que está apujando por un balón de fútbol dentro de Aliexpress, exacto. O sea, al final Aliexpress es una propia plataforma de búsqueda de productos, ¿no? Igual que en Google tienes toda esa información de web, si quieres buscar un producto ya en Aliexpress hay tantos productos que nos convertimos en un buscador. Eso por un lado y por otro estamos desarrollando un marketplace de servicios en el que en esta slide que Estela tardó una hora en preparar con el ecosistema con todos los redondelitos lo que queremos es precisamente que los vendedores y las empresas puedan acudir a un marketplace donde estén todas esas empresas especializadas en distintas áreas de e-commerce y puedan obtener servicios y por ejemplo oye, pues yo quiero mejorar en este caso toda la parte de contenido y demás pues me voy a este marketplace busco una agencia y contacto con ella para que me ayuden a ello Noises Muy buenos días Muy buenos días Muy bien muy agradecido a todos los que nos habéis hablado Nosotros somos una pequeña intensidad de la Universidad y hace más o menos dos meses aproximadamente nos contactaron de ir a la UPS para no hacer una prueba y estábamos intentando una plataforma de prestación precisamente algo que comentabas en la fase con y que se queda pensando y es que cuando además sale es muy difícil que también es muy importante la parte entonces pues a ver cuando está disponible pues para para hacer esas empresas físicas Es verdad que hemos tenido varios bueno ha habido varias empresas que han desarrollado un módulo hasta que al final hemos dado con la fórmula clave y a través de una empresa que son Golden Partners de PrestaShop que son línea gráfica ellos la semana pasada lanzaron el módulo que no sé si exactamente con el que vosotros estáis trabajando pero que ya es realmente el módulo oficial para conectarse a PrestaShop Sí Ese módulo es gratis es el módulo que hemos queremos facilitar que hemos lanzado una versión gratis además en breve ya está en marcha que línea gráfica puede ofrecer un servicio de apoyo técnico ese servicio también es gratis para que haya una mejor experiencia en el uso del módulo Nosotros Federico Vallés uno de los compañeros de Business ya está en contacto con línea gráfica nos han atendido perfectamente y si tenéis cualquier duda de versiones de compatibilidades pues yo me pierdo en el PHP y en no sé qué pero mi compañero os puede echar una mano ¿Quién más? ¿Joana? ¿Os podéis presentar que si nos conocemos Joana de Fútbol de Moussi y yo me llena de que si vosotros no estamos tratando de que si nos conoces mi duda es que en la venta en la industria las condiciones de venta ¿cuándo se volvieron? ¿cuándo se volvieron? ¿ponéis algún un minuto en la industria o es la propiedad de la empresa? En principio es la propiedad de la empresa siempre vamos a recomendar obviamente una serie a nivel de evolución o de envío que sean envíos de uno a tres días pues bueno para ser competitivos pero es obviamente el servicio de la empresa bueno si si dime Elena como comentaba antes todo lo que es alimentación seca conservas enlatados café y aceite de oliva esto va a estar pues en una o dos semanas no mucho más productos frescos no o sea repostería entiendo que un croissant no vas a poder vender por Aliexpress pero accesorios para hacer croissanes sí que ya lo puedes vender perfecto pues sin problema ¿cuál es el tiempo medio que existe el tiempo de la rapidez y la capacidad de la vendedora existen varios ratios de digamos de performance de vendedor y una de ellas es el ratio de respuesta que está en 24 horas la rapidez ayuda mucho en los reviews entonces el review tanto de producto como de la tienda todo eso ayuda el posicionamiento o sea yo creo que antes de gastar dinero extra en buscar más tráfico lo primero hay que hacer herramientas gratis que es mejorar los títulos mejorar el servicio para mejorar los reviews en general eso puede cambiar el posicionamiento tenemos mucho suerte en España porque en China el tiempo es medio segundo porque tenemos una función que es el usuario puede ver si el vendedor ha leído el mensaje o no entonces eso hace exigir que hay una respuesta inmediata de hecho cuando no ve respuesta el bounce rate es muy alto pero aquí en España en general 24 horas es muy tolerable 7 días a la semana nosotros que trabajamos con alibaba.com claro cuando tienes una tienda abierta o una exposición abierta 24 horas 365 días es así y el fin de semana pues hay que tener equipo y bueno también estamos también para echar una mano a empresas que necesitéis un soporte porque yo entiendo que no todas pueden tener equipo trabajando 7 días a la semana y con idiomas etcétera más bajo mi punto yo creo que uno de los grandes que habéis tenido un formato es un formato global mundial obviamente es que los procesos son importantes cooperativas y eso es que se hace esa alianza con los compañeros y el transporte y el transporte y el transporte pues ya es muy importante pero aquí en España sí que nos interesaría mucho saber si ya habéis hablado si ya habéis hablado con correos por ejemplo para hacer algún tipo de facto y que si no nos hagan entrar en el transporte pues ya estamos entre todos más fuertes y haya algo de ahorro Sí, sí sin duda no sé si acordáis de una de las empresas que nos dan ese apoyo transversal a todo el grupo que es Chaiñao Chaiñao es una empresa de logística que aunque no tiene almacenes propios sí que usa una tecnología y aprovecha el volumen de ventas que hay en las plataformas de Alibaba para precisamente mejorar los gastos de envío entonces nosotros estamos trabajando con ellos si bien a día de hoy es el vendedor quien asume los gastos de envío o los imputan el precio para que los asuma el cliente os vamos a proporcionar servicios y oportunidades para mejorar esos gastos de envío y que sean no solo más baratos sino además más rápidos ahora nos concentramos más esfuerzo en sacar la red logística para envío a Rusia entonces para eso va a tener una tarifa muy 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 competitiva para envío a Rusia y lo único que hay que hacer es una integración para que se pueda hacer tracking y después de ya centrar toda la parte con Rusia lo estamos haciendo con correos el siguiente paso es para Europa también o sea si usted tiene mejor tarifa que la nuestra vale seguir con la vuestra la suya pero nosotros también vamos a poder ofrecer una tarifa competitiva todo eso conlleva una integración la parte logística además estamos en uno de los el polígono Plaza es uno de los hubs logísticos del sur de Europa y si no me equivoco bueno gobierno de Aragón Javier Azaña ya me corregirás creo que aquí en Plaza se han comprado terrenos para que un operador logístico si no me equivoco correos esté operando especialmente temas de e-commerce y creo que también para vosotros para Grupo Alibaba Aliexpress o por lo menos eso es la intención así que todo 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 favorece el desarrollo de la multicanalidad que nos estáis comentando la integración de lo físico con lo digital la convergencia de ambos mundos y que aprovechemos la oportunidad porque creo que estamos bien posicionados tanto física como digitalmente una pregunta en la logística ¿te habéis pensado precios de los logísticos por la acción aparte de lo que quieran con condiciones de la consulta de la tele pero ya después de la que es por Europa estamos como decía trabajando en esta dirección no sé a día de hoy si va a ser una solución tipo FBA como la de Amazon no distinta pero al final lo que queremos es como decía que los gastos de envío sean lo más bajos posibles y que los envíos sean lo más rápido posible una cuestión de la consulta de la consulta pero en el sitio por ejemplo en la situación particular es que es volumen pero claro no sé si los acuerdos que tengan de cara a llegar a poder es una empresa de mobiliario mobiliario de oficina equipamiento contra bueno a día de hoy ya hay empresas de muebles que venden en Aliexpress y están enviando todos los días sillas de gaming mesas de comedor sillas baúles para jardín sombrillas por lo que es mobiliario no hay ningún problema como decía de momento es el vendedor quien envía el producto por lo tanto si vosotros tenéis esa capacidad logística lo podéis enviar sin ningún problema al fin y al cabo es simplemente determinar con qué compañía de envío estáis trabajando para que pues bueno el cliente vea que oye este pedido le va a llegar a través de Seur de DHL lo que sea y sin ningún problema ¿Alguien más? Bueno ahora vamos a estar un ratito todos juntos así que quien no quiera hablar en público no pasa nada tenemos salas y vamos a estar aquí tomando todos un café yo ya Víctor Vidal te cedo el puesto si él ah sí me pregunta Juan Masoto ¿nos podéis contar algo de vuestra alianza con Corte Inglés no solo con Aliexpress sino bueno pues todos tenemos cierta curiosidad Corte Inglés es una marca insignia aquí en nuestro país y qué nos vamos a encontrar en los centros comerciales del Corte Inglés además de Alipay que ya está implementado ¿verdad? como forma de pago en todos sus comercios en todos sus centros comerciales el acuerdo con Corte Inglés es a nivel de grupo entre el grupo Alibaba y Corte Inglés hemos llegado a un acuerdo de varios en varios ámbitos uno es lo más importante es con Alicloud para actualizar toda su infraestructura tecnológica y luego el segundo pilar es Alipay que ya está Alipay en todos sus centros comerciales y el resultado ya absolutamente superado de su imaginación porque los turistas chinos al final gastan mucho en Corte Inglés y el tercer pilar es con Aliexpress entonces la idea es ellos tienen es un centro comercial no solo alquilan sus conas a otras marcas sino ellos tienen más de 100 marcas propias entonces está realmente muy poco internacionalizado o sea su mercado principal España y luego Portugal entonces lo que quieren es a través de Aliexpress la plataforma lo que más les interesa es vender fuera de España fuera de Portugal a través de la alianza con nosotros entonces ellos aunque ellos también tienen un marketplace aparte de su propio e-commerce pero a ellos le falta mucho conocimiento de operación online o sea cómo mejorar el posicionamiento generar tráfico y entonces nosotros en este sentido no solamente abrimos tienda a sus marcas propias para venderla en España y fuera de España también le estamos guiando en lo que es la operación le estamos enseñando cómo mejorar sus productos su tienda y eso yo creo que cuando estaba oyendo a Berto comentar el tema de operación de esa fórmula de la venta los tres factores lo que sí que tengo orgullo decir que que en todo lo que es todos los marketplaces de Alibaba dominamos la mejor experiencia conocimiento de técnica en cuanto a operar la tienda en un marketplace entonces si alguien triunfa al exprés puede triunfar a cualquier marketplace yo creo que es un factor muy importante en Europa porque hay muchos verticales también no solo los marketplaces horizontales como pasa en los Estados Unidos en China y hay players muy dominantes pero en Europa por los países por el tema del idioma cultura distinto siempre hay muchos una diversificación de marketplaces hay muchos verticales entonces esa parte es lo que lo que Cortingles está apreciando mucho de todo el conocimiento sobre cómo operar su tienda es muy hombre hay que dedicar su recurso tiempo paciencia pero es muy bonito Amazon por ejemplo teníamos tenemos datos para 2016 los sales chinos ocupaban solo menos de 15% pero después de empezar ellos captar sales de China hoy de los 5 países en Europa Amazon más de 50% son sales chinos y de los top 100 también más de 50 son sales chinos no solo porque los sales chinos tienen más acceso a long tail producto de long tail pero cuando ellos lo ponen su producto FBA su precio encarece muchísimo si si un sale español pienso yo no sin mucha experiencia operar la tienda operar la marketplace le da el mismo producto el mismo precio yo creo que va a triunfar un sale chino simplemente por su conocimiento de cómo posicionar sus productos para vender un marketplace entonces en este sentido sí que estamos ofreciendo esa formación a corte inglés y también queremos ofrecer lo que queremos es todo lo que viene abrir tienda vender mucho porque si no si no venden nosotros no triunfamos nada entonces para eso queremos hacer también un apoyo en cuanto a formación continua en cuanto a en formato online en cuanto a formato offline y vamos a lanzar el Seller Club que es realmente la versión anterior se llama Aliexpress University es donde vamos a lanzar todo lo tutorial el material para que un sale aprende cómo poder vender más pero claro son cosas que tienen que hacer los sellers cargarlo leerlo estudiarlo desde cualquier momento fragmentado para cada vez dominar más vender Aliexpress eso más o menos se construye la alianza con con corte inglés con Aliexpress es para realmente vender a todo el mundo sus marcas privadas es cierto Estela la experiencia es la madre de la ciencia es decir tenemos que probar muchas veces un marketplace es un test de mercado interesantísimo yo vengo del mundo de la exportación cuando no existía internet llevo 25 años exportando o con empresas internacionales y las posibilidades que se abren hoy en día a través de marketplaces y de ecosistemas de servicios como el vuestro no existían en el mundo tradicional físico una empresa exportadora hoy tiene una puerta abierta a infinidad de consumidores el e-commerce no solo B2C sino que también hay un volumen de e-commerce B2B muy importante y una transformación digital del marketing y de ventas que hay que aprovechar así que bueno os animamos a todos a los que todavía estéis pensándolo a que hagáis vuestros test de mercado a que investiguéis dime Moisés me permitís un poco que los suscriptores que a día que trabajamos con Amazon que hay a mí sí que se sufre los suscriptores estamos acostumbrados a si somos empresas que nos tratemos tan de mal nosotros pagamos un licente de IVA pagamos un licente de transporte pero aparte es que si no tienes mil clientes que te compran algo y los de internet están súper contentos si nos ponen puntos negativos y acumulan dos o tres de eso que ya las empresas tenemos ese pequeño miedo de hacer mucha inversión en personal en formación en adaptación en integración etcétera etcétera y luego que no se tenga en cuenta que a ver nosotros estamos interesados que no somos culpables de ciertos elementos en algunos clientes que no en otros las casas hemos tratado hasta aquí la competencia ha podido poner un futuro de los cargos en esas dos veces de Amazon es donde de alguna forma nosotros tenemos más gente aquí entender podéis ayudar a las empresas a que no nos crean bueno el caso que comentas lo conozco muy bien yo trabajé cuatro años en Amazon y lanzamos Marketplace en España y vamos me lo conozco bastante bien por dentro y efectivamente una de las cosas que más me sorprendió cuando entré en Aliexpress es el comportamiento del cliente con la plataforma cómo interactúa por ejemplo un cliente en Amazon teníamos un montón de programas para incentivar el que se pusieran reviews porque la gente compraba y no ponía ninguna en Aliexpress el cliente no solo pone una review sino que encima subió una foto del producto probándoselo abriendo la caja haciendo el unboxing porque es a lo que estaba acostumbrado por toda esa herencia que tenemos de la venta desde China eso por un lado luego nosotros obviamente también queremos que haya un nivel básico de servicio yo creo que ninguno de vosotros compraría una plataforma en la que compras y no sabes qué va a pasar con el producto no sabes ni cuándo va a llegar y por tanto tenemos que mantener unos estándares de calidad pero creemos que algunas plataformas son muy abusivos y por tanto en ese sentido somos más laxos a la hora de evaluar la performance de los vendedores luego también intermediamos mucho en los conflictos o la disputa que puede haber entre un cliente y vosotros o sea que en ese sentido podéis estar tranquilos que os vamos a cuidar os vamos a cuidar muy bien y luego en la parte que decías de la formación a través de Seller Club y luego eventos que vamos a organizar y talleres lo que queremos es precisamente que vuestra inversión en capital humano pues sea la más eficiente posible que no empecéis a contratar gente para llevar al express y oye igual una persona puede estar al tanto de distintas partes de la operación Víctor por no entreteneros mucho ah bueno muy bien estás conectada al marketplace ¿verdad? a la zona el concepto de tienda es uno de las características más importantes de de art express ¿no? de Timor de Taobao entonces Amazon es una empresa admirable ¿vale? es una empresa número uno ahora en la evaluación del mundo y y ellos o sea se enfoca absolutamente el lado del usuario entonces el usuario tiene derecho de todo de quejar y de todo y luego pues los vendedores en este sentido pues tiene que ceder a un usuario nosotros tenemos un equilibrio más o sea si nos es muy importante la experiencia de usuarios pero los celos también y todo ese miedo en perder control de precio contenido y en nuestro ecosistema un celo tiene mucho más control a su propia tienda mucho más autonomía de de gestionar su tienda es como tener o sea no es lo mismo abrir o sea vender un producto a Amazon y abrir tu propia tienda en un en un shopping tampoco es lo mismo tener un corner en corte inglés o abrir una tienda como Sara que es es flagship store en un shopping para conseguir ese control la autonomía es verdad que hay muchas ventajas pero la parte es hay que dedicar más esfuerzo de gestionar la tienda voy a usar un ejemplo una o sea ustedes si tienen una marca puede solicitarle el flagship store ese concepto por ejemplo esto es una un seller de moda sin PRI entonces si alguien busca sin PRI primero lo que aparece es el concepto de flagship store pero también puede ser una es como vender la nike nike puede tener un flagship store en Timo pero también puede vender nike inter 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 spot también puede vender un nike o un distribuidor no necesariamente el flagship store vende más depende de tantos factores eso es un poquito la experiencia del usuario también es distinta de amazon que en aliexpress entonces si entramos en el flagship store está la portada la página principal la portada de la tienda es lo que yo mencionaba antes es lo que yo mencionaba antes que en tapón nos quedaba corto el diseño de la portada el diseño de la portada no es solo estética no es solo que sea bonito no sino por ejemplo es donde anuncia las nuevas colecciones hay que donde anuncia promociones donde expone las referencias las prendas que más quieren vender más quieren promocionar está la categoría es para atraer los clics y entrar aquí está exponiendo los elementos de de tendencia y aquí ya son recomendaciones entonces esa portada hay que trabajarlo muy bien abrimos la primera tienda de cortingles que es UNITS la marca propia de UNITS y el 11 de 11 el año pasado y ellos no hicieron ninguna operación porque no sabían cómo hacerlo y prácticamente cada día generaba uno o dos pedidos y cuando empezamos a operar la tienda y lo primero era mejorar la portada que no solo sea moda hombre moda mujer moda kids sino mucho más cosas es cuando empieza a notar la mejora de tráfico y luego aquí comentarios también hay comentarios puede entrar en comentarios para ver los reviews de esta de esta tienda y luego aquí se puede crear tenemos plantilla de diseño para usar y también puede crear lo que le dé la gana si tiene capacidad de diseño y también hemos lanzado una herramienta se llama One Click abrir la tienda que es una herramienta basada en algoritmo para facilitar la decoración de tienda según las categorías la máquina imagina lo que le gusta como ser en la portada de tienda como ese diseño de la tienda vale entonces y luego aquí no hay hay otro historia aquí es puede poner la historia de la marca o de la tienda o de escena con sus vídeos es por eso es el espacio de branding y todo eso los sellers ganan su venta sus reviews no solo basado en los comentarios de uno o dos clientes negativos y cuando un seller ya domina su posicionamiento dentro de Aliexpress entonces como plataforma aunque queremos eliminar esta tienda es imposible porque ya está en su mano no tanto del tráfico de nuestro algoritmo entonces tenemos de verdad que hay mucho más control de contenido de precio y el branding y también hay sellers que son muy activos en redes sociales y aquí ahí se puede crear una columna que se llama feeds feeds que es todo el contenido que quieren crear para hacer interacción con los usuarios directamente ahí puede poner contenido propio y estamos haciendo ya herramienta para sincronizar el contenido con Instagram con su Facebook para que haya una sincronización entonces alguien que entra en Instagram puede haber un link para entrar directamente a TikTok page a hacer el checkout y porque somos una plataforma también muy social en este sentido no solamente experiencia de búsqueda sino ofrecer mucho más contenido por eso los minutos o sea tenemos somos el número uno de Icomos en España con mayor minutos para un usuario cuando entra a nuestra página web pasa en medio hay un slide 12 minutos está en nuestro nuestro marketplace y 9 páginas más o menos ojea un usuario porque ofrecemos mucho más contenido pero claro todo eso eso lleva su tiempo para operar la tienda la operación es es grave grave y las promociones forma parte de de la operación hay muchos también dicen ay yo no quiero todo el día ofreciendo descuento es lo que la imagen da al express ¿no? no queremos que si su tienda tiene 200 productos no queremos que sea todo 50% o 20% no queremos que sea así queremos que cada tienda tenga tres capas de precio o más más capas de precios mejor hay hay que sacar dos a cinco productos que es lo que llamamos hero product productos héroes esto es la mejor inversión en tráfico en digital marketing es la mejor inversión y darle un precio muy muy potente con esos productos va a mejorar el posicionamiento de la tienda va a inyectar tráfico tuvimos tenemos uno de los sesgo case que es venca que es de barcelona que ellos entraron entró al principio hace dos años y pico y tuvo una parca es un producto muy difícil vender porque hay muchos celos chinos como este está vendiendo un precio muy competitivo en cambio un mueble de oficina va a ser mucho más fácil porque no hay ninguna competencia con celos chinos para competir el tráfico y ellos el primer año tuvo una parca de invierno a 90 y algo de 9 euros y algo no llega a 10 euros y pensamos que era era un error y eso es nuestro hero products eso ha sido el primer celo nuestro que conoce la estrategia de hero products y esa referencia vendió mil pedidos y con buenos reviews y es cuando ya el tráfico de venta ya está ya ha mejorado para una nueva tienda absolutamente nueva sin histórico de pedido y sin histórico de reviews hay que tener dos o cinco productos de hero esos hero pues hay que trabajar bajo datos ¿no? que referencias de verdad se puede convertir en mi hero y luego habrá productos muy caros porque son muy especiales porque son absolutamente nuevos porque no existe en el mercado entonces hay que darle imagen contenido con vídeos con explicaciones con fotos con comentarios de influencers y eso también puede atraer el tráfico y luego hay otros que es más long tail hay que tener la estrategia de precio entonces toda esa parte es trabajar en la operación y cuando ya en la tienda ya tiene mucho tráfico de verdad no va a importar que haya dos o tres clientes que ponen comentario negativos o que no no son justos ¿no? en el caso de todo tu móvil también lo mismo ellos dicen que reciben comentarios negativos que ha sido error propio del usuario porque no ha leído bien la pantalla protectora que corresponde a modelo entonces es un error de usuario y ponen comentario negativo entonces lo que hacen ellos es vale me ha puesto un comentario yo no lo puedo quitar pero respondo directamente entonces siempre responde a esos clientes que perdona que el producto está bien pero usted se ha equivocado de modelo pero no pasa nada te envío otro entonces con eso no le ha afectado nada el posicionamiento Muy bien muchísimas gracias además por el ejemplo práctico Víctor por favor Gracias Carmen gracias Estela gracias Alberto por estar aquí yo simplemente me toca despedir y agradecerles a todos que hayan estado durante esta mañana con nosotros algunos se preguntará por qué esta empresa Inicom con 36 años en el sector de las tecnologías de la información ahora está totalmente volcada en el comercio electrónico y en la inteligencia y todo lo que le rodea inteligencia artificial big data bueno nosotros siempre hemos pensado que las TIC la tecnología de la información la informática no es un fin en sí mismo sino un medio para ayudarnos a hacer negocio a las empresas y a las personas a vivir mejor las personas y hace tres años cuando una alianza con Carmen Urbano que como ha dicho tiene 25 años en exportación nos propuso lanzarnos a esta aventura nosotros que no habíamos tenido ninguna línea de trabajo en creación de comercio electrónico ni en páginas no sé si que hacemos páginas web pero no es ese nuestro negocio decidimos adelante pero principalmente por la aportación de conocimiento en las relaciones con clientes internacionales ya no tanto por la tecnología para nosotros es mucho más importante el conocimiento del comercio el conocimiento de vuestros productos de cómo vendéis de cómo exportáis el conocimiento de los clientes que tenéis fuera y ahora principalmente pues con estos grandes malls del e-commerce que tenemos en el mundo entonces nosotros como Inicom aportamos conocimiento tecnológico como mi compañero Juanma otros muchos que estamos aquí pero realmente lo importante es utilizar esas herramientas utilizar esa inteligencia que Estela y Alberto nos han comentado que tienen sus soluciones para que vuestros productos salgan más lleguen a más puntos y obtengáis mejores márgenes por supuesto y nosotros desde aquí desde Inicom el grupo el equipo que lidera perfectamente Carmen Urbano pues estamos ahí para ayudaros en todo lo que necesitéis y daros su torte simplemente muchísimas gracias por estar aquí ya terminamos tenéis un cafecito ahí al final por si queréis seguir hablando Carmen también ha preparado por si tenéis interés en tratar algún tema particular ya con Alberto con Estela tenemos algunas salas de reuniones ahí a vuestra disposición muchas gracias por venir aplausos